de manolo comedy bienvenidos a de manolo pad número 38 hoy estamos muy contentos aquí en el pod y comenzamos este pod nada más y nada menos así por petición del público no por petición de los invitados que son muy honorables el día de hoy estamos nada más y nada menos que con la señorita michelle aldrete influencer entre penur una mujer de acción y de movimiento movimiento sexy y claro que sí claro que sí el señor su favorito de ustedes él es manny carrillo o el conchas el conchas me gusta el conchas en la comunidad de la comedia y la concha también es muy sabido en todas las comunidades pensaría mucha gente pensaría que por eso te dijeran conchas pero no va o sea porque te gusta la concha porque quieres vivir adentro de la concha ustedes pensaron eso cuando les dije wey pues soy el conchas que pensaron yo la neta que qué pedo con este pendejo yo la neta sí pensé primero en el pan güey que te gusta el pan le mamá sí güey o una mamá así nunca te entendí bien la neta hasta que dijo tu compa el el güerillo güey el juan no sé el juan güey de hecho o sea cuando yo el primer día güey así mi primer día que empecé a hacer estando mi primercito día fue con ella güey mi hijo toma un curso y ve y ya y te y te subes y no me da miedo súbete no me importa es que no me quiero poner mani me da pena pues te pones otro pinche nombre como sea pero te subes y ya de ahí salió el conchas y iba bien conchas y se subió dijo soy el conchas y yo ah y tú le dijiste andas bien conchas no 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 él no se quería subir él no se quería subir ese día yo súbete súbete no no quiero no quiero yo súbete súbete se subió y dijo hola soy el conchas y yo ah muy bien llegaron hombres dónde fue esto no fue en la en en el en el cine bujasama algo así tú estabas yo estaba la segunda vez porque dijiste güey creo que iba llegando de sinaloa una madre sí yo me acuerdo de ti la segunda el conchas aparte bueno el conchas quiere mucho a una persona aparte del millón de personas réstale 500 mil que le quitó instagram a michel te quiere mucho yo sé que te quiere mucho porque porque muchas de sus historias bueno al menos tengo esta pregunta no él platicó una historia que que el vídeo tuvo como mucha aceptación que cuenta de que estamos platicando de política o no sé qué y de repente dice te han mamado el culo fui yo sí no yo también lo quiero mucho es mejor amigo o sea tanto que fuimos novios y nos quedamos siendo mejores amigos porque pues nos llevamos muy bien y porque le gustó que le chupara el culo esto es un buen amigo de si a mí mi amigo no me chupó el culo no mames no se hace güey no se lo volví a chupar la neta ok mira 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 eso habla mal de ti vamos a empezar vamos a comenzar con las preguntas contundentes ya supimos que se siente bien perro que te laman el ajo no ya supimos sí 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 quiero saber que se siente la mero un ajo a que sabe un ajo el que un ajo un yomi uno verde mira la verdad mario lo tenía muy limpiecito mario es muy limpio con su cuerpo no tiene olores no nada no para empezar pues eso es muy importante porque si le estoy chupando al culo de alguien y le huele feo pues no quítate de aquí entonces obviamente antes de hacerlo pues uno se prepara no voy a meterte a bañar y todo y a mí me gusta mucho dar placer me gusta mucho me acuerdo que ese día lo amarré le di a oler algo muy rico le di un chocolatito un ritual muy perro si lo le fui besando todo el cuerpo desde aquí arriba hasta abajo y de repente y le estoy chupando el pene me bajó a los huevos y ya hay demasiado y poco a poco me voy al punto porque si tú llegas al punto en chinga o salvatos si te asustas así no es es de poco a poco y vas bajando vas a que la lengua vaya entrando en confianza con el ano y cómo se siente en tu lengua ay el mar espérate una vez el mar y me chupó el culo como tres horas bien te acuerdas lo que pasó por favor se me tomó la lengua que se te dormió la lengua no espérate no yo yo pienso que que ha de haber cagado la cocaína aquí no no es cierto mi respeto no mi respeto mi respeto no mi respeto yo con él no se siente la lengua nada o sea como si estuviera chupando aquí piel o sea no se siente nada no hay sabor no no es que también creo que no sé si eche lubricante o algo que también es importante obviamente echar lubrication y todo ya nos puede decir la neta él no quiso aceptar qué cosas has metido ahí adentro de este persona qué objetos nada más mi lengua y el dedillo de repente no le metas nada nomás le acaricio de vez en cuando ahí una vez habíamos consumido éxtasis se puede decir así todo libremente o que habíamos consumido éxtasis en mazatlán y nos cachondeamos un montón pero un montón y me chupó el culo como tres horas no pues de repente todo lo que comía le sabía como por dos días sí güey sí sí güey es cierto como que mi lengua dijo a la verga güey he trabajado tanto en mi vida que ya no sé ni para qué sirvo güey yo no sé qué tengo que hacer güey ya no me sabía nada güey por dos tres días puro fierro güey no manches no como si le hubiera dado comer y también me acuerdo que la lengua la tenía así como no podía articular güey no podía hacer esto oye o sea fueron tres horas y neta pero tres horas metiendo la lengua ay no quinta y se siente curada pues yo andaba bien llegada así a huevo no manches ahí sí se siente todo o sea si me hacía así y me sentía así sabes sí se siente bien rico no han cogido un éxtasis ustedes yo nunca he intentado a éxtasis no jamás no nunca intentado a éxtasis y nos tomamos como el cien pies sí para el cien pies qué comiste mano no mames el barrio lo chupa bien ahí para el clete ahí está ni voy tú que andabas con tantas preguntas a no no hay dudas de preguntas michel michel ok entonces en tu página de instagram es donde te quitaron los seguidores o tiktok no en tiktok tenía medio millón me lo quitaron y ahorita agarré otro ya tengo 200 mil seguidores pero pues me dolió la de medio millón ya tenía vídeos con 12 millones de reproducciones y se fue toda la monda se fue todo porque hay cuenta que yo fui a la calle y le preguntaba a la gente yo traía dólares en la mano no y le preguntaba qué prefieres un dólar agarrar una chichi pero no subía cuando me cuando elegían la chichi pues pero por decir chichi pues ya me lo bajaron y si dejabas que te la agarraron sí la chichi güey era un en un mames güey era un chousazo güey íbamos pasando así por la calle y pues pues para el vídeo ya tenía pues una un topless no una camisita de una blusita así güey y se le veían pues mucho las chichis güey y había un chino te acuerdas de chino había un chino así ah yo 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 nos llamó la atención fuimos y huyo chichis pito chiquito chichis pito chiquito dijo yo soy pito chiquito chichis chichis de hecho el vídeo es tan x vídeos no no se hace mamón ese se tiene que ver y ese por qué no lo subes por decir a youtube pero pues con las censuras es que son súper estrictos si no ahorita ya estamos bien embarradísimos ahorita ya me hice tiktoker de reportera de lugares y así sabes bueno y eso y eso te digo que lo iba a pensar verdad acá estoy dando estoy dando el clima de hecho me ponen ay primera vez que te veo con ropa no se hace mamón chiquiente que viene michelle entonces cuál es el título que te que te pones que que eres es figura pública eres influencer que es lo que a ti te gusta que te que el título que te pusieron pues es que no sé yo soy de todo mira estoy diciendo estoy estudiando psicología o sea nada que ver soy actriz porno ya soy tiktoker reportera no yo pienso que mucho que ver eh si la verdad lo dije lo dije ok bueno ok y hago tiktoks de reportajes y eso voy a agarrar un curso de locución porque me gusta mucho como que esto de los podcast teníamos un podcast antes muy suave también muy suave yo yo solo vi un episodio y ya no volví a ver más yo también vi poquillos wey bueno vi que se publicaron pocos yo no vi porque ya no subiste si no no es que topa wey aquí pues voy a echarla de cabeza tantito ok nosotros iniciamos un bueno yo inicié un podcast y luego topa esto si te dije que yo la conocí a ella por su por su ex si ok entonces yo le invito un episodio mío y como que nos caímos muy bien wey y nos agarramos y empezamos a hacer aventuras y podcast y podcast y podcast eh anduvimos nos separamos y ya cuando nos separamos dijimos wey hay que regresar al podcast la cotorreamos muy bien regresamos otra vez al podcast hicimos dos episodios y ya no me volvió a contestar le dije oye que onda no me hagas decir lo que pasó aquí enfrente de todos tus amigos que pasó contundencia yo quiero saber que pasó no no es cierto estábamos en el proceso de amigos ex novios todo eso y pues llevo un proceso y pues era aquí medio complicadillo y todo y pues decidí alejarme un tiemposillo para ya poder retomar otra vez nuestra amistad porque la neta Manny y yo somos él es todo lo que ven en él yo soy así pero en mujer o sea somos como almas gemelas no sé somos tacos algo bien raro si de verdad oye fíjate a mí se me figura que Manny es como gente buena tú eres buena también te consideras como una persona buena o me equivoco wey de hecho justo estábamos hablando de ese tema hace unos días wey hazme cuenta que para sus personas cercanas o dos que tres no unas cuatro o cinco personas cercanas yo soy el diablo no pero por qué pero por qué y también de mi parte dos que tres personas de mi lado es de wey que se muera esa mujer wey y es una wey es una súper mujer wey ayuda a tu familia un putero wey si te hace falta te lo va a dar wey es una súper mujer wey de verdad wey ya pero pero por qué por qué te repito me equivoco yo al decir que eres buena persona así de naturaleza no wey no bueno maybe si me equivoco no 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 siete no es como yo con el mixer si pero no pero sí ok nada es buena persona hace es muy siempre te ayuda mani mani siempre está ahí le marcan y oye mani que puedo comprar para tal mira compra esto esto lo vas a hacer así 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 o sea es muy bueno como noble si es muy noble ¿y tú eres igual noble? ¿te consideras? sí Sí. Sí, la neta sí. Ya, ok, ok. Bueno, entonces son muy similares ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo empiezas a incursionar? ¿A qué incursionas primero? ¿Haces porno, no? Tenemos que decir esto. ¿Aún lo haces? Sí, todavía. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? Mira, la verdad, yo inicié con Manny. Yo en redes sociales, todo, yo lo inicié con él. Éramos novios y él me decía, no, no quiero que te abras OnlyFans. Bueno, sí, hay que abrir un OnlyFans. Entonces, empecé a abrir un OnlyFans con él. Tiempo. O sea, ¿de dónde sale la curiosidad de abrir un OnlyFans? De que todo el mundo lo estaba haciendo, ¿verdad? Sí. O sea, ni al caso. Yo estaba, nada que ver con esto, o sea, nada. Estábamos haciendo un podcast, ¿no? Estábamos en ese proyecto y de repente, OnlyFans, hay que abrir uno. Sí, lo vamos a abrir. Y empezamos uno juntos. Tenemos una cuenta juntos. Después ya nos separamos. Él tuvo su cuenta, yo la mía, pero él, como que él me motivó, pues, a hacer eso. De ahí terminamos y fue cuando yo entré a Sexmex. Pero, pues, por él prácticamente. Ya, ok. Tú, en tu vida, o sea, ¿eres sexual o no? Sí, soy muy, soy muy exhibicionista. O sea, a mí me gusta que todo el mundo me vea encuerada. Principalmente es el exhibicionismo. Sí. Ok, no es tanto la sexualidad, es más bien el mírenme. El mírenme, sí. Me encanta. O sea, yo me pongo en la calle a la mano y enfrente de quien sea. No, sí. Tú te puedes encuerar como por decirme, no quiero que lo hagas ni idea. Pero si te dijéramos, oye, encuérdate aquí, no hay pedo. Es más, vamos a hacer el podcast desnudos. Pero nomás ustedes o tú desnudo. ¿Lo hicieras? El otro día estaba en toda Ciudad de México desnudo. ¿Caminando por las calles? Así caminando por las calles. Nah. No. Pero estaba borracho. Pero sí, sí es una persona. Está, ok. ¿A qué cerveza puedes aprovechar? Ok. Maybe sí, pero si hay como un... Ok, ya tengo que estar borracho y, por ejemplo, si tú y yo estamos pendejeando y cosas así y te vas bichando y yo también, como que sí puedo estar... Tiene que haber como un flow o un motorcito que haga que me desiniba en todo, güey. Y muy probablemente sí. A Mani siempre lo regañan en todas partes porque nunca trae playera. El puesto de cine sin playera. De verdad. Eso sí, eso sí me saca de onda a mí cuando veo tus historias que siempre empiezan con este nepo. Yo tampoco que conozco más tu nepo que cualquier otra cosa, güey. Siempre empiezan. Estoy así, siempre. Y al principio sigo como... Ay, güey, una... Es mi amigo. Pinche, pinche Mani se la rifó. Puta madre. Yo tengo, yo tengo mucha curiosidad de... Yo nunca he conocido... Fíjate, yo cuando estaba morro, yo tenía una fantasía de ser como artista porno, la neta. Pero genuinamente ser artista porno. Y mis, mis... La neta, lo que es. Mi objetivo era por el poder estar con un chingo de morras. Decía, ¿qué perro es poder estar con un chingo de morras, no? Ese era mi objetivo. Pero existía siempre un tabú de miedo de qué van a pensar. Yo entiendo la respuesta de nosotros que estamos aquí que es, pues es lo que te tiene que valer verga principalmente, no? Pero hay veces que es más como que va a pensar mis familiares, ¿no? Porque quiero darles como un cierto respeto a mi mamá, a mi papá, exactamente. Entonces, yo quiero preguntarte esto aprovechando que estás aquí. ¿Cómo manejas eso? ¿O cómo? Si te llegó a dar esa espina. Y si sí, ¿cómo lo manejas, no? Primero que nada, yo nunca pensé que fuera, que fuera a ser actriz porno. Yo pensé que tenían que estar bien altas, yo estoy bien chiquita, o sea, yo pensé que no, 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 no pensé. Cuando a mí me dijeron, a mí me dicen, sex-mex te quiere para que grabes, yo ni siquiera sabía que era sex-mex. O sea, yo no tenía ni idea. ¿No mirabas mucho porno en tu vida? No. Ya. No. ¿Qué porno miras o qué porno mirabas? Lesbianas, de lesbianas. Me maman porno. O morras masturbándose, me encantan. Me gustan mucho las mujeres. ¿Pero te vas a Safari o te vas a Point Hoop o X-Videos? X-Videos. X-Videos, ley. ¿Por lo casero? Sí. Me gusta que sea real, que la morra se esté viniendo de verdad. O webcams, pero ya grabado, ¿sabes? Me mamá eso. ¿Cómo ya grabado? ¿Cómo ya grabado? Como, a veces te quedas en vivo de webcam y alguien los graba y los sube. Ok, pero tú quieres ver el grabado para poder adelantarle a los puntos que quieres. Andale, exacto. A huevo. Voy a regresar para no digresar tanto. ¿Verdad? Ok, tú. Ok, pero cuando haces el OnlyFans. El OnlyFans lo ibas a hacer cogiendo o desnudándote, ¿no? Sí, todo fue un proceso. Fue un proceso. De que primero las fotos y ya después de que hicimos porno. Y fue como de que hoy hicimos porno, ¿verdad? Sí. Fue casi como que hoy. Ok, pero a la hora de hacer ese paso. De decir, voy a tomarme una foto desnuda y la voy a subir a internet. Ahí no te entraron esos pensamientos de puta. ¿Lo haré o no lo haré? No, no me entraron esos pensamientos hasta entrar a Sexmex. Yo subo unas historias a Insta que dicen, Sexmex me quieren para grabar y todos me empiezan a felicitar. De, ay, felicidades, no lo podemos creer, es un gran paso. Y yo digo, ay, esto es importante. Entonces hablo con mi familia. Mi familia es catoliquísima, son cerrados. Mi mamá es muy mente cerrada. Y primero le digo a mi hermana, que ella es maestra y también es muy cerrada. Y le digo, güey, me hablaron de la mejor productora de toda Latinoamérica para hacer porno. Y yo quiero hacer esto. Y mi hermana me dice, como que mi hermana es así seria y me dice, solo te voy a pedir un favor. Y yo, ay, fuck, dinero. Mándame un saludo. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, quiero que seas la mejor. Ah, güey. Y yo llorando, ¿no? Y yo, sí, claro que sí, hermana. Entonces después se lo dije a mi mamá. Y le dije, pero yo se los dije como, esta es mi decisión, yo lo quiero hacer, espero que me apoyen. No como, ay, es que, no, esta es mi decisión, lo quiero hacer. Ajá. Y a mi mamá también, mamá, estoy muy orgullosa de que me hayan querido para grabar en esta productora. Es difícil entrar, bla, bla, bla. Y me dijo, pues no estoy de acuerdo, pero siempre te voy a apoyar. Entonces para mí eso fue lo principal, que mi familia me apoyara y mi familia supiera. Y ya de ahí me vale madre todo. O sea, ya quien me tire hate, pues me vale madre, ¿no? Sí, exacto. Entonces. ¿Han hecho un comentario después? O sea, hoy por hoy. Mi mamá, el otro día, hace como tres semanas antes de una gira que tuve, me agarró de las manos y me dijo, hija, estoy muy orgullosa de que te vales por ti misma haciendo lo que te gusta, no cualquiera. Y yo. Ah, la verdad. Porque sí es cierto. La gente aplaude más que esté una persona en una oficina trabajando ocho horas y que no lo disfrute. Eso la gente lo aplaude. Pero una que yo, me hicieron una entrevista en Madagún y yo dije, me siento súper orgullosa de lo que hago porque yo sé que lo hago bien y lo disfruto. Todo el hateazo diciéndome, ¿cómo que lo disfruta? Está orgullosa, qué asco, que no sé qué. Yo dije, ¿por qué la gente no le gusta ver a la gente feliz? Güey, de hecho, en una de sus giras, o sea, esta morra hace muy bien su chamba. O sea, lo de cada quien hace muy bien su chamba. En una de sus giras, haciendo muy bien su chamba, ¿puedo contarlo? Sí, cuéntale. Una parte de su show es coger en vivo, es coger a subir a alguien del público y coger ahí en vivo, güey. Estábamos en Cuernavaca, tiempo de todos los boletos ahorita vendidos. Pueden estar en la frente el 22. Abrece el 22 de abril, la próxima semana. Próxima semana, para eso sale, para eso sale. Muy bien, 22 de abril, para que vayan, raza. Vayan todos. Recuerden que pueden ser el afortunado, güey. Exacto. Ok, estábamos en Cuernavaca. Y ya empezó el show, ¿no? Ahora sí, la acogida. ¿Quién quiere aventarse la acogida? Eres tú el que hable. El malísimo animal. Y tiene como algún filtro o cualquiera puede pasar, güey. No, güey. ¿Cómo lo seleccionan? Escuchen esto. Bueno, bueno, de primera instancia, no es, o sea, no es de que un chingo. Sí, puro borrachito. Ese siempre es de, oh, o sea, no es un chingo. No, le dan nervios. Tú dices, ¿quién quiere? Viene la acogida. Sí, sí, sí. Y es de la raza ese. Oh, sí, no. Es que, no, no. Y muchos, este güey, este güey, este güey. Sí, todos de él. Sí. En esta ocasión fue diferente, güey. El que dice este güey es porque él quiere, ¿sabes, verdad? Sí, sabes. Yo perdí, pero no se atreve. Este güey. Yo. De hecho, ahorita justo lo que dices de, este es este. Escógelos, güey. Escucha esta, escucha esta historia, güey. Estábamos, estaba el amor, estaba el silloncito. Y nada más, vemos que un señor azota, güey, así. Y es de, ¿qué pasó, güey? Su señora lo agarra y lo aventó, güey, de vas y te la coges. Y el señor de, no, 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 bellísimo, no, ¿qué te pasa? Señor. ¿Qué edad? Notanse como unos cuarenta. Cuarenta. O sea, rucote, ok, ¿lo? Cuarenta, cuarenta. Era argentino. Ok, ¿lo? Cuarenta, cuarenta y cinco. Vas, lo agarra y lo azota. Y todos de eso, como que, ¿vas a jalar o no vas a jalar? Y el señor, no, no, no. Y la señora, sí, sí, te quedas. Lo obligó. Y el señor, no, mi amor, no. Sí, te la coges. Y el señor, ay, y ella todavía. Amiga, amiga, no queremos divorcios aquí, no queremos problema segura. Sí, que se le coja, que te coja. Bueno, bueno. Comienza el show, güey. Güey. Hizo muy bien su chamba, güey, de que. Se le paró. De pocas veces. Nunca se les para, se le paró. Ajá, sí, cierto, dato curioso. Nunca, es muy raro que se les pare en el show. De que dos veces. No, o sea, a mí se me hace raro al que tenga esos huevos de me vale mar y que es porque necesito estar relajado, ¿sabes? Sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Cuando está caída es porque está tensa, güey. Cuando está, cuando está relajado es porque deja que la sangre fluya. Ah. En la dica. Puc. Ok. Entonces, si está relajado y te va, tienes nervios de cabrón, dale mar y traes la dica así, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué? Bueno. Ah, y luego se le paró. El vato se le para, güey. Pero para esto, ella me dice, ¿sabes qué, güey? No es tan común que se les pare, güey. Entonces, pues, dale. Entonces, ya. Ella empieza con su chamba. Lo empieza a hacer muy bien. Yo, bro, pocas veces, para ser muy honesto, pocas veces veo como que esas partes, pues, porque, digo, nada más una posición y así, así, no, no es como que soy tan... Ah, sí, sí, sí. Entonces, esa vez, güey, yo me quedé... A la verga, si se la está rifando, güey. Le estaba pegando una chupado, tonta, güey. Pero una chupada. Ella al vato. Yo al vato. Para que se le parara. Una chupado. Todos y todos, todos en silencio. Y luego se empieza a coger, güey. Pero me ha chin. Traca, traca, traca. Dije, no mames, qué cogidón que ha chupado. Dije, no mames. Dije, qué pasado de bien. Sí, güey. Dije, no mames. Me subí, quité la emisión y me cogí el vato. No, güey. Nada más en una vez, todos así, todos concentrados. Regularmente hay carrilla. Cura. Ay, no mames. Todos así. Y nada más escuchó. ¿Qué es eso? Así nada más escuchó, güey. Y qué pedo. Y nada más. Están cogiendo. Y todos así. Tenemos el video. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, qué pasó? La señora, güey, agarró. No aguantó, güey. Aventó una botella, aventó la botella que la que estaba piciéndose la avienta. Güey, le cae a un niño con, a un niño. Le cae a un güey con síndrome de Down. Nah. Para su mala suerte, él era el primo del mafioso del, del, del pueblo, güey. Pero la botella iba para mí. Sí, güey. Me pasó así. Wow. Y nada más. Y nada más. Se empiezan a parar todos los mafiosos. Y nosotros en medio. Nosotros. Desnuda. Yo me traigo fuera. Tengo el clip, güey. Tengo el clip. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es un cagadero. Yo la agarré y le dije, vámonos. Me dijo, no, termina el show. Dije, vámonos. Yo despide a la gente. Me dijo, güey, por favor, despide. Güey, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Güey, y a la chica. Vámonos. Vámonos. La saqué desnuda, güey. Nos fuimos, güey. Hice un cagadero, güey. A la señora se la putearon. A la señora, la señora que aventó la botella. Ajá. La que no aguantó los celos, se la putearon, güey. Entró un chingo. Estaban, estábamos adentro. Estaban las cámaras. Se vio un cagadero adentro. Pucha. Antes nos agarraron a balazos. Yo sentí que me iban a agarrar a balazos o algo. Dije, no. Se sentía la vibra ahí, fue. Un día antes nos dijeron. ¿Qué nos dijeron? Trucha. Ah, no. Y si me han parado los mafiosos, la raza mafiosa de ahí, porque quieren foto con los plebes. Bueno, una de esas nos contó y nos contó varias de que la mafia está muy involucrada en ese merguetengue, güey. Entonces, pues, dijimos, valió, verga, güey. Nosotros nos contaron ayer. Nos van a matar hoy, güey. Chingamos. Es que ahí son como chiquitos, ¿no? Así como. Y ahí la mafia manda, pues, ahí está más canijo. Y si está de miedo, pues, la verdad. Ya. Estuvo bien. Oye, pues, entonces ya saben que para la otra que pase una situación así donde viene con la pareja y que sí, puedes sentir, Nel, mejor no. No. ¿Verdad? Nunca me ha pasado nada malo en una gira y esa gira estuvo de espanto. Estuvo horrible en Cuernavaca. Estuvo de espanto. O sea, no estuvo tan curada. No, pues, por eso que pasó. O sea, entonces, Michelle, el show que traen ahorita, la mancuerna, está, Manny, involucrado. Tú eres el que, buenas noches. Sí, sí, sí. ¿Y no te evitas tu rutina acá? No. Estaría cool fusionar algo. Algo. A ver si luego hacemos un híbrido de algo. ¿Ustedes no se acuerdan de la de Elitas? Tal vez no se acuerdan, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, no sé ahorita si todavía, pero había un DJ que se la pasaba cagando el palo. No recuerdo los chistes que decía, pero se la pasaba tú, pendejo. Cabareteando, güey, pero cagando el palo, güey. Ah, qué fino. Diste un puto dólar toda la noche, cabrón. Y puras de esas, cagando el palo, pero daba risa. Todo se reía. Y ahora con ustedes, y la verga, y la verga, y si, y ya iba a viajar. ¿Verdad? El nombre que sea. Estaría bien perro que hicieras chistecillos. Estaría perro, sí, sí, sí. Quisieras chistecillos. Es que si hacemos dinámicas, por ejemplo, subo a gente, a tres plebes, y el que más haga posiciones sexuales del Kamasutra se lleva una cubeta o una botella y así. Y ahí hacemos chistecillos. Pero como las posiciones las hace contigo, o? Sí. Pero no cogiendo, o sea, simulando, simulando. Fíjate, me platicó un vato, fuimos a hacer un show en Oaxaca, y el vato es payaso, él es payaso, el vato que hizo el show es payaso. No me acuerdo, él se llama Omar, creo, pero es su personaje, no recuerdo. El caso es que el vato me contó. Me valió verga. Hola soy Omar, mucho gusto. Tu cabeza. Mucho gusto. No, la verga. Chara, chingado se me olvidó el nombre. Porque la neta, la neta. Mi hermano del podcast, ¿no? Me mencionó el Manolo. Puta, le voy a, mira, te mando un chabra. Cuando me acuerdes lo voy a poner aquí el nombre y te voy a mandar un chabra, carnal. Porque la neta se aportó toda madre. Yo no dije que me valió mar este cabrón. Me deslindo. No, es que la neta el vato se aportó toda madre, pero checa la historia que me contó, que se me hizo muy interesante, güey. Ahí te va a gustar. A ver. A ti te va a gustar. A ti que te gustan los pins. Sí, ahí te va a gustar. El vato trabajaba en un congal y regalaba una cubeta de repente. Ya viene el concurso de la cubeta. Acá, ¿no? Y la chingada. Entonces, el concurso era ponía dos cabrones que iban a participar. No, pues yo y yo, ¿no? Juan y Juan. Ok, Juan y Marcos. Cool. Ok, van a correr. Van a pistear. Van a darse una vuelta. Y van a correr hacia dos dildos que están ahí. Y van a empezar a mamar el dildo. Y el que lo mame mejor se lleva una cubeta. Se lo voy a robar. Sí. Pero ponía a vatos a mamar un dildo. Es una buena dinámica, güey. ¿Por qué vas a mamar un dildo? Y yo le decía, nadie hacía eso, güey. Nadie hacía eso. Güey, todas las putas noches los güeyes mamaban un puto dildo. No te pases. Yo no hago esa mamada ni por lo que quieras, güey. Yo, disculpa, soy anticuado. Perdón, mis respetos a toda mi comunidad LGBT. Pero yo nadie hacía esa mamada, güey. Me encantó. No seas mamón. Me encantó. Mamen. Bueno, entonces ahí está. Pónganse a mamarse. Es que un dildo nuevo no tendría pedos, güey. Pero te apuesto que salen los mismos siempre. No, pero igual se pone pedo. Tú mamás sentíndote. Tengo un pinche dildo morado, güey. Un osado no, güey. Un osado no, güey. Pero uno así morado, venoso, güey. Bueno, es un piso. Sí, sí. No sé. Pero limpiecito. No, ya dijo que sí. Ya le está dando pena por como se lo estoy poniendo. Mira, para ser muy honestos, también yo lo chupo. A la perga. A ver. Ay, y Michelle. No, yo no. ¿Cuántos, cuántos? Piches fotos. Que Michelle. Piches fotos. A ver. También, por ejemplo. Si tienes que estar ahí unos pinches diez minutos. A ver, pues tampoco jalo. Pero si es traca, 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 traca. Arre, sobres. Simplemente, ¿quién lo mama más perro, güey? Güey, lo tengo que hacer en la amnesia. Güey, no seas mamón. Yo jamás haría esa madre. No, 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 güey. Dice nunca digas nunca. A ver, güey. Tampoco dejarías que te chuparan el culo. Ah, no, sí, sí, sí. Porque se me hizo. Tengo mis valores. Una mujer, una mujer. Tal vez. Pero no, chupo un rido de plástico. Sí, no, se me hace como, a mí, no sé, disculpen. Disculpen, la neta. Que, que, que macho, ¿no? O machista, como quieras decir. No, pues cada quien. No, cada quien es muy caro. Entre esos cuatro, tú eres el raro, mano. ¿Lo es? Sí, sí, sí. Porque todos chuparíamos el... Sí, está bien. Digo, güey. Está bien, está bien. O sea, estoy seguro de que no me gustan los pitos, güey. Entonces, digo, por culo. Y estoy muy seguro, tú, tú hiciste que cale eso, ¿ah? También fuiste tú, ¿no? Ah, sí, a mi, a mi ex le agarró el pito también. Pero ya dinos la verdad. ¿Qué tanto lo agarró? Sí lo agarró así bien, ¿no? La neta. La neta, ¿qué? Y mi ex le decía, hay que grabar para OnlyFans y no sé qué y no quiso. O sea, ¿y tu ex sí se lo viene dejando caer? Si le dicen, hey, déjate lo caer. No se lo coge, pero a lo mejor sí se chupan los pitos y si él quiso. Mi ex como que es muy abierto, no sé. Sí, está bien, está bien. A la ver. De haber sabido, dice, chingado, ¿no? No, no se animaba el maní. Estaba, ay, no, es que... Así fue. Estaba viendo si no me gustaban los pitos, de verdad. Entonces, pues no. Esa es la única forma de averiguarlo, güey. La neta. Él está más seguro que nosotros dos, güey. Este voy a dar un burrito. Sí, sí, sí. Ustedes todavía tienen la duda, güey. Sí, nunca lo hemos agarrado, güey. Exacto. Imagínense, güey, que de repente, güey, me mama el pito, güey. Que tú digas... No, no, no. Este clip, córtalo. Ahí está la edición perrota, mamá. No seas mamón. Ok. Bueno, tengo que regresar. Vamos a regresar, mi chino. A donde estaba. Porque sabrás que es una trayectoria. ¿Es de aquí de Tijuana? Sí, soy de Tijuana. ¿Tu familia también es de Tijuana? También. Ya, güey. Fíjate, a mí se me hace... ¿Tú eres de Tijuana? Sí. Verga, yo también. Está raro. Tú no. Pero es raro. Sí. Es raro. Por otro lado de Sinaloa, de allá, no sé. Aquí tenemos uno de Wasabe. ¿De dónde eres tú, güey? De Wasabe, güey. De Wasabe. De un rancho medio alejadón de la ciudad. ¿Cómo se llama? Las Cañadas. Yo tengo familia de Las Parritas. Está cerca de Wasabe. Ajá, está... Sí, pero... Antes. Ajá. Y yo vivía, pero para el lado de la playa. Ajá. Ajá. ¿Y qué pedo? ¿Saben vergas? Está bien aburrido, güey. Wasabe está ahí chiquito. Sí, no hay nada, güey. No hay nada, no hay nada. No, sin falta el respeto, güey. Y me imagino que también tu familia de allá, pero dicen que son muy pendejos. Nah. Eso, pues, es cura, siento, güey, de acá del tiradero que se hizo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? ¿Ah, por qué? ¿Por qué lo habrá hecho famoso? Yo siento, güey, que fue un pleito que había entre una ciudad vecina que se llama Los Mochis y Wasabe, güey. Ay, ganó Mochis. Pero es que cuando Mochis empezó a decir, estos son bien pendejos, los de Wasabe dijeron, ¡Ah, sí! Es mi vecino, güey. Y pues ahí valió madre. Sí, güey. Entre nosotros mismos nos empezamos a echar carrilla, güey. Ah, ok. Ajá. Y yo siento que ahí fue donde tronó. Ah, vale. Siento yo. Qué bueno que no fui a Wasabe, güey, al chile. Carrillo. Sí, gallego. Michelle, y entonces, entonces, te, te, ya hacías OnlyFans. Sí. Tenías una página de OnlyFans sola tú. Sí. Ok. Y, y, ¿tenías sexo en OnlyFans? Sí. Cuando grababa con Manny, sí. Cuando terminamos fue cuando yo dije, ay, ¿ahora con quién voy a grabar? Que fue cuando ya inicié en todo, en todo este mundo del porno más, más porno, más profesional, más de empresas. Todavía no estabas en Sex Mes. No, yo inicié, o sea, dejé de hacer porno con Manny porque terminábamos y todo, y yo bien triste, deprimida y todo. Me deprimí por este güey, me opero las tetas, y cuando me opero las tetas, me habla una productora de aquí de Tijuana que se llama Puta Calentura, y me lo encuentro y todo, y empiezo a grabar con él. Es una productora, pues, una productora, pues, de aquí, ¿no? Sencilla y todo. Y de ahí me vio Sex Mes con Puta Calentura y ya me habla. Tiempo. Ok. Ok, llega Puta Calentura y te contacta por medio de redes, me imagino, ¿no? Por Twitter, sí. Por Twitter. Y te dice, ¿sabes que estamos interesados contigo? Somos una productora de Tijuana y queremos, te pagamos tanto, etcétera, etcétera. Voy a poner un paréntesis aquí porque creo que esto nos interesa mucho a todos. No quiero saber cuánto te pagan a ti, Manny, ni cuándo te pagan a ti. Quiero saber más o menos un promedio de cuánto le pagan a un hombre que hace porno en una productora semi a nivel así competente. Pues, no me gusta mucho hablar de dinero, pero, voy a decir, más o menos mi ex agarraba unos 15 mil pesos semanales. Ya. Por hacer dos escenas de repente, tres así, pero depende cuántas escenas hagas y eso, pero sí, se ganaba de 15 a 20 a la semana. Ya, y para la mujer es considerablemente más, ¿no? Es como tres veces más eso. Sí, es más. ¿Vean? ¿Tres, cuatro veces más eso? Yo cada que voy, me regreso con 100 mil pesos. Ya, ok, ok. De varias escenas. Bórranlo para el SAT, ¿verdad? Pero no. Porque no quería hablar específico, sino quería hablar un promedio, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre queda como un, qué pedo, güey, cuánto, cómo. Ajá. Sí, del morbo. Yo sé que en estado. Güey, ¿crees que la gente que se pregunte eso es porque genuinamente le gustaría meterse? Porque, por ejemplo, un doctor, pues, o una, no sé, un bombero o algo así, es como que no se te pasa por la cabeza. Pero, por ejemplo, cuando alguien trabaja en redes o en la porno, cosas en internet, ¿y cuánto ganas? ¿Criptos? ¿Cuánto ganas? Ajá. Y siento que la gente se quiere meter en ese pedo. Sí, yo pienso que si de algún modo inconscientes me conviene, pero conviene. Ajá. Te sientes como capaz internamente. Yo pudiera hacerlo. ¿Cuántos 100? Ay, me pueden dar 200. Ajá. O, ¿sabes qué? No mames, yo por 70 lo hago, no hay pedo. Sí, sí. ¿Verdad? Hay gente que paga por sexo, güey. Sí, güey. Güey, que te paguen. Sí, de hecho, en el principio decías como que querías para estar con todas las morras, ¿no? Todos mis compañeros ya están hartos. Madre. Ya llega un momento donde mis dos mejores amigos de ahí, de ahí, de Sexmex, que con los que estoy más allegada, sí me dicen de, ya, a veces no me funciona, batallo. Pierdes el apetito por completo, ¿no? Lo pierden. Mi ex también me decía como que, ay, ya no quiero trabajar, hay un tiempo, se salió como tres meses. O sea, sí, ya cuando lo tienes que hacer por trabajo, ya no es lo mismo. No, y te voy a decir una cosa, y también como adicto sexual, llega un punto donde, donde te, no, no te cansa el coger, ¿no? Porque es una adicción, ¿no? Lo mismo. Sí te cansa esa madre, y empiezas a buscar otras avenidas, ¿no? Dicen que se hacen gays, ¿no? Los que cogen un montón. Pues buscas, buscas avenidas, buscas cosas raras, o te vas por cosas bien raras. Sí. O, o por el gaysismo, ¿qué es lo que te falta una vez? El gaysismo. Ajá. ¿Sabes? O cosas bien extrañas, ¿no? Sí. No, no, güey, una viejita, güey, de 70 años. Es que todo cansa. De repente yo veía el mismo porno también y me cansó y le cambié. O sea, sí, todo lo, mucho de lo que sea cansa. Ah, ok. Mira, yo sé. ¿Qué es, Manny? ¿Qué es? Me reí de lo que estábamos hablando fuera de cama. Manny. Manny. Manny, Manny. Michelle. Ay, Manny. ¿A qué es? 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 Ok. Fíjate, yo sé que en Estados Unidos al actor porno hombre, el que no es famoso, es 300, 500 dólares por escena. 300, 500 dólares por escena. Que es poquito, porque a la mujer es mil, mil, 500. Te estaba diciendo otra vez, ¿no? Es que yo leí un artículo, yo era muy pornófilo también. Ah, sabe todo el mundo de porno. Wow. Se conoce. Americano. ¿Verdad? Sí supe de Sex Mex cuando recién salió y se me hizo interesante. Vaya, no sé, me imagino que ahorita pues ya estoy viendo, ¿no? Subieron la calidad, obviamente, bien cabrón, ¿no? Sí, sí, evolucionaron, pero bien duro. Ahorita pues es la mejor de toda Latinoamérica. A huevo, a huevo, así de cabrón, ¿no? Entonces, a una mujer allá en Estados Unidos, no sé, empezamos base mil dólares, ¿no? Un amor normal con un vato, una pareja heterosexual. Quiero ir para allá. Y claro que lo puedes. ¿Vas a Estados Unidos? No, pero el mani me va a dar papeles. Ahí está, ¿con eso? O sea, ahí hacen un billetón. Es lo que le digo. Digo, la competencia es un chingo. Todo es colateral, ¿no? Ya sabes, ¿no? Vas a tener que vivir en Los Ángeles pagando una renta de tres mil dólares, ¿no? Para empezar. Simón, Simón. Pero bueno, mil dólares, base, ¿no? Ok, ahora con mujer, mil quinientos. Ok, ahora con un negro, es lo que es, dos mil. Ahora con dos negros, tres mil. Ok, anal con negro. Tata iba subiendo. No le digas, güey. No le digas. Se va a cruzar de mojada, güey. Yo lo haría. De hecho, mi máximo ha sido con diez personas. Bien, así en un, lo que podríamos llamar es un gangbang, ¿no? Sí. ¿Y esto fue grabado? ¿A qué huele ese cuarto? Fue en un club swinger y fue un gangbang así que hice. Obviamente me pagaron y todo, pero no fue grabado. Ahorita estoy reclutando gente para grabar un bukakeo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Hubo bukakeo o no? No. No hubo porque fue con protección y todo eso. Muy cuidado todo. Pero sí quiero hacer un bukake. ¿Va a participar Manny o no? No, no creo. Entre Manny y yo ya no hay sexualidad. Ya, ya. Qué chingón. Que es algo más chingón, la neta. Tener una amistad. Sí. Porque eso es lo que estamos hablando. Ya buscas otras cosas, ¿no? Como me imagino que muchos de tus amigos que ya están hartos de estar cogiendo hasta van de crear una relación, ¿no? Quieren una relación, güey. Sí, ahorita. El que yo creí que nunca se iba a enamorar, se enamoró, se juntó y ahorita está con una... O sea, yo qué. Güey. Sí. Eso son ciclos, pues, cosas, ¿no? Sí, sí. Llegas a un punto en el que quieres algo más, güey, o algo diferente y es... y es así toda la vida, güey. Toda la vida siempre quieres algo diferente. Después de que como que controlas o ya tienes como que el poder de... no el poder, güey, pero ya te acostumbras tanto a algo que dices, güey, no... ya necesito algo más, necesito algo diferente. ¿Ya está programado ese bukake? ¿Cómo se dice, bukake o bukake? Pues yo le digo bukake, pero no sé cómo se dice bukeigo. ¿Dónde lo vas a hacer? No sé. Lo que pasa es que ahorita estoy trabajando con una agencia y me dijo, oye, ¿quieres que cubremos la entrada, que te lo organice y todo para grabarlo? Y le dije, ah, sí. Entonces lo estamos organizando. Todavía pues no hay nada en concreto, pero lo estamos organizando porque lo quiero hacer. Quiero como... e incluso quisiera hacer como algún... ¿cómo se dice? Un récord o algo así. Quiero lograr un récord del porno o algo. Pues puede ser, para empezar, para empezar, puede ser como la primera mexicana en algo, ¿no? Guinness de la primera mexicana en algo. ¿Me explico? ¿Qué podría ser tú que eres bien porno? Pues tal vez puede ser eso, puede ser un bukake de tantas personas, ¿no? ¿Cuánto ha sido lo máximo? O sea, a ver, métete. Pero no creo que sea mexicana, ¿sabes? Pero, pero pues algún récord, es más, récord por, récords porno, ¿no? No, pues que... La tienes difícil, 122 cabrones. ¡No! Ok, 122 cabrones. Claudia Figueroa, de Polonia. Inglaterra. Brasil, ¿qué? Campeona de gangbang es Claudia Figueroa, Polonia, ahí dice, ¿no? Abajo. Ajá, Claudia Figueroa, de Polonia. Claire Brown, Inglaterra y Mayara. Y Mayara, de Brasil. Entonces, 122 tipos, mujer, y va a ser la primera mexicana. 123, chingatelo. Güey. ¿Está? Sí lo hago. ¿Dónde, güey? Güey, si se puede, güey. Pero sí. Si se puede, güey. Para eso, para eso. Si se puede, güey. Para eso, antes de eso, yo les sugiero que contacten a Guinness. ¿Sabes? No, de verdad, lo hicimos, de verdad, en el video. Abuelo. No, no, no te creo. Ok, ok. No sé si tienes de un récord de ese tipo, pero yo imaginaría que sí. ¿Por qué no? ¿Verdad? Güey turbo, sí. Sí. Güey turbo, sí. Entonces, si estuviera bien perro, puede ser bucaque, mira, la eyaculación más larga, la madre más joven del mundo. El mayor número de orgasmos, ¿qué? Eso se me hace medio difícil, ¿no? Porque cómo lo pueden tabular, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 134 en una hora. En pulsaciones del corazón. Ajá. Ah, ya. En la presión. ¿Qué, güey? Ah, no, esto es un nombre. No, no. Ah, 16, 16 es un nombre. No, el doctor. ¡16 en una hora! ¡Ay, cabrón! No mames. ¡16! ¿16 venías en una hora? ¡16 horas! Sí lo puedo romper, güey. No mames. ¡No mames! Eso sí está muy cabrón. No. ¡Es una hora! Güey, necesitas como 20 minutos para recuperarte, ¿no? No, tú me vas a decir, güey, dura dos minutos cogiendo, güey, a huevo. No, no, hasta eso no tengo pegos con la eyaculación precoz, pero creo que sí pudiera aventarme un récord, güey. ¿Cuánto es lo más que te has venido en una hora, güey? Ah, chile, me dice, güey. Te mentiría. Pero tú crees que mucho... Una vez tú y yo cogimos como seis veces. ¿En una hora? Sí, en un ratito. ¿Y se vino seis veces? Creo que sí. ¿No te acuerdas de por una hora? Sí, 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 sí. Pues la vez tú y yo. Es impresionante, ¿eh? Eso es impresionante. Pues ya vamos bien calientes esa vez, ¿verdad? Yo lo obligaba al baño a cogerme. Neta. O sea, entonces sí eres muy sexual. Sí, sí, soy. O sea, cuando me gusta la persona, sí. No soy, fíjate, en mi vida normal, fuera del porno, no soy de meterme con cualquier, güey. Pero con mi güey, sí soy de, oye, cógeme, 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 así pues. Pero nunca me he ido de la peda con un güey. Bienvenido al baño. Síganle, síganle, síganle. Síganle, sale, sale. Nunca me he ido de la peda con un güey extraño, por ejemplo. O sea, tengo como, no sé, estoy medio selectiva. Pero en el porno, ay, en el porno a quien me pongan, me maman las cámaras. Como soy exhibicionista, o sea, están las cámaras y yo estoy cogiendo con el actor y yo por dentro, yo pues estoy enferma, ¿no? Me estoy pensando, el de la cámara se está excitando, a todos los voy a excitar, mi mamá, que me estén viendo y los quiero voltear a ver, pero pues no puedo voltear por las cámaras, ¿no? Pero estoy excitadísima pensando que todos están excitados viéndome. Eso es lo que te prende a ti. Sí. El exhibicionismo en su máxima expresión. Sí, que me vean. Sí, porque, por ejemplo, con el primer actor que estuve, me encantó porque fue la primera vez, o sea, en Sexmex. Esto fue en puta... No, fue en Sexmex. Ah. En Sexmex, es que puta calentura era como de POV y era como él grabando, ¿sabes? Era muy austera. Pero si confían. Sí, pero era muy austera. El primer actor en Sexmex, o sea, imagínate, yo estoy aquí con el actor y hay 15 güeyes atrás. Ahí están las tres cámaras, cuatro cámaras, micrófonos, rebotadores de luz. Está toda una producción enorme. Entonces yo dije, fuck, me voy a poner bien nerviosa, es la primera vez que voy a coger enfrente de tanta gente, ¿no? Entonces empiezo y noto que me empiezo a mega excitar como jamás en mi vida me había excitado y digo, wow, me encantó el actor entonces, ¿no? Entonces termino la escena, yo súper, oye, no, contra, o sea, mal pedo de que andaba muy excitada y dije, wow, es el actor. Me lo vuelvo a coger detrás de escenas y ya no me gustó tanto. Ah. O sea, fueron las cámaras. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se hace eso de coger detrás de escenas? O sea, tal vez es una pregunta personal, pero, pero, o sea, terminan de grabar y ya está, pues nos vamos a comer o algo, ¿no? Y, o te marca o algo. Pues, es que esa vez fuimos a Puerto Vallarta y éramos todos en una casa. Entonces, fue mis primeras grabaciones y yo cuando los tomo así. Ah, qué perro, güey. Qué perro. Sí, todos ahí, casas sexmex y todos en la alberca y así agarrando cura. Ay, sí, los, ay, los adoro tanto. Entonces, este, uno estaba en un cuarto y como que ya nos habíamos gustado de esa vez porque yo le dije, lo disfruté como nunca y así, ¿no? Yo le dije, entonces, nos agregamos a Insa y él estaba en el cuarto y ya me habló, me dijo, hey, ¿quieres venir? Y yo, sí, claro que sí. Y ya fui. Pero no fue el mismo día, fui al siguiente día en la mañana. Dije, claro que sí, fui, cogimos y fue de, ay, no sé. Esto, no era la misma persona. No, ajá. No era la misma, ya era íntimo. Sí, exacto. Y lo mío son las cámaras. Ah, güey. Sí, las personas. Ok, no, tiene mucho sentido, tiene mucho, tiene mucha explicación. Entonces, el por qué la, la, quieres tanto tu trabajo, ¿sabes? En parte, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, el nervio no hubo en tu primera grabación profesional, no hubo nervio. O sea, antes, cuando yo llego, yo no sabía que era tan, o sea, tan profesional, todos con playeritas, o sea, todos con el uniforme. Un día usaron el uniforme, el siguiente día otro, así de, de los colores de la playera, producción, todo muy bien ordenado, todo así. Y yo veo a las actrices y cuando yo las veo, digo, no, yo no encajo aquí. Y dije, no, ¿por qué? ¿Cómo eran? ¿Cuál era tu impresión? Pues, hay de todo, ¿no? Pero la primera que yo vi, que es Esmeralda Duarte, ay, es un monumento de mujer, o sea. ¿Sabes qué es? No, no. Es un, es una, es, está súper bonita. Tenemos tarea. Fíjate, no sigo mucho el porno mexicano, la neta. La verdad, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, sí. Veo que, que estás, estás subiendo la calidad más ching, ¿no? Sí. Ok, la ves y dices, puta, esta vieja está bien buena. Sí, sí, dije, guau, dije, no, yo ni de chiste entro aquí, o sea, yo soy chiquita, pues, y esa siempre había sido como que mi inseguridad. Y dije, está chiquita, es ella. Es Coco, está hermosa. Ya sé quién es. ¿Y te tocó participar con ella? No me ha tocado estar con ella, pero ella, yo la vi en una escena. Ya. Entonces, yo, pues, nerviosa antes de, durante, cero nervios, pero antes de, de hacer la escena, sí, y fui la última en hacer la escena ese día. Todas hicieron, pasaron, hicieron sus escenas y yo era la última, yo, hasta me dio diarrea, así de los nervios. De que dije, no manches, no la voy a armar, ¿qué voy a hacer? Y no, no hubo anal, ¿no? O sí. No, no, lo bueno, no he hecho anal todavía, pero quiero. Y. Eso, eso también es, es una feria extra, ¿no? Sí, es extra, sí. A huevo, a huevo. Ah, ok, y entonces, entonces conoces a esta, a esta muchacha, ¿te hiciste amiga de ella? Sí, de todas, todas son bien lindas, todas, todas, cero, cero mamonas, no sé, todas son muy lindas. Ok, y, pero empezaste tú a agarrar fama desde, desde OnlyFans, ¿no? Desde como los podcasts que hacíamos, ¿verdad? Como que la gente ya nos ubicaba. Sí. Se encariñó con nosotros. Yo recuerdo que una vez él se subió a un open mic donde iba gente y alguien te, pero eso te gritó, tú eres el novio de Michelle Aldrete. Ah, sí, de acuerdo, güey, sí, fue en Río, güey, ¿cómo se llama el lugar? Ah, en el Dodo, en el Dodo, en el Dodo. Ya, 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 difunto Dodo, difunto Dodo. ¿Qué le pasó a ese lugar? ¿Qué le pasó? ¿Ya difunto? Chécate, y la. Está bien. Estas andan finas, ¿eh? Estas también andan bien. Ok. Está todo bien. Nada, se acabó, pero entonces, eso era antes de que tú estuvieras en Sex Mex. Sí. ¿Verdad? Entonces la gente ya te conocía. Sí. Tú agarraste fama, ¿cómo agarraste, cómo fue donde tú agarraste esa fama? Con él. ¿En el podcast? En el podcast. Es que él antes, o sea, todavía ahorita es de que le piden muchas fotos y todo. Él fue muy famoso, o sea, todavía los tiene muchos seguidores muy fieles y todo. Y desde ahí, pues, yo era cero redes sociales, cero. Había abierto un canal de YouTube de decir consejos de sexo, pero tenía tres mil seguidores, ¿sabes? Y yo inicié a crecer, o sea, yo empecé a crecer con él. Él de repente me etiquetó y empezamos a hacer el podcast y ya de ahí empecé. Y ya después de Lonely Fans y ya después, pues, ahorita ya de Sex Mex. Michelle, ¿cuál es, cuál es una, ya ves para los hombres que trabajan en la industria, ¿no? Una de las, de las calamidades o de los problemas que surgen durante la escena es la disfunción, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál es, cuál es la, la, el paralelo hacia, para una mujer? Sí, cierto, güey. La verdad, yo los admiro mucho a todos mis compañeros porque yo veo cómo batallan y cómo se agüitan y cómo les pegan la autoestima, o sea, que no se les pare y eso. La verdad, nosotras, pues, no, a menos que estemos en nuestros días, no podemos grabar, pero no hay nada, o sea. No hay ningún problema a la hora de. No hay ningún problema, no. Nada. Fíjate, es por si se preguntan, porque te voy a preguntar cuál era el secreto de cómo, cómo resolver eso, ¿no? Para un hombre hay veces que ni un Viagra te puede funcionar, ¿sabes? Ah, güey. Sí, hubo uno, esta última vez que fuimos a su gira, eh, shout out a las chicas de Sex Max, ella hizo una colaboración con las chicas y me dijo, güey, pues, aprovechaba grabar una colaboración. Güey, estaba tan nervioso, güey, mi pito parecía clítoris, güey. Ya. De que me, de que estábamos haciendo la escena y de que me la, y le decía, es que dame chance, dame chance, no, no está funcionando, voy al baño. Ya regresaba. Sí, güey. Y yo, no, no, güey, creo que rompí el récord del pito que se paró y se bajó en berguiza la mayor cantidad de veces. No, no te está entrando frío porque dejaste la puerta abierta, ¿no tienes frío? No, ¿estás bien? No, ok, no, yo decía por ella, eh. Pues te hace chiquita. Por el día, por el día. Frío. No, y te iba a comentar algo, Manny. Cuando no se te para la dica puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero, pero, uno se trata de excitar, ¿no? Jalándosele ahí. Tienes que, tienes que. Y ya no puedes pensar, güey, ya estás pensando en no se me va a parar, ¿no? Te voy a dar un truco. A mí siempre se me para pensando que se está enculeando a mi morra. Ya, ok, ok. En ese tiempo. De hecho, está bien raro este. Es algo loco, es algo loco, fíjate. Eso me lo había platicado un señor, un señor una vez. Y yo estaba más morro. Y me dice, güey, fantasea que se están cogiendo tu morra mientras te la estás cogiendo, güey. Me dice, hazlo, güey. Es lo más efectivo para que se te pare la verga. Sí, viejo. Un día yo se la estaba jalando al mani en un camión. Éramos bien extremos, ¿verdad, mani? Camión, avión, público. Se la jalaba donde sea. Y siempre lo hacía venir así en putiza y me gustaba, no sé. Es una vez en un camión se la estaba jalando y no se venía. Y yo así de, oh, ya me cansé, ¿no? Y ya se vino y me dijo, la neta me imaginé que el vato de atrás se estaba cogiendo. Y yo, ¿qué? Mani, pero fíjate, fíjate, puede suceder esto. Puede suceder esto, mani. No se te para la dica. Puta, no se para. Ah, la cacheteas. Te pones el anillo. Tomás te pastillas. No, no, no. Y estás puta madre. El anillo, el anillo muy famoso, ¿no? El anillo, güey. Tengo que poner tres. Ok. Y estás y esa madre está así. Y estás puta madre chingada. Y estás volteando. Y ahí. ¿Qué? No. ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado. Pero sí he sentido la sensación de, ¿cómo es que me voy a dormir si no está parada esta pendejada, güey? Pasa, güey. Y qué coraje, güey. Qué coraje. No, dices, no. ¿Qué hice, güey? Sí, güey. Te estoy pagando, güey. Haz cuenta que está así, pero sientes que te vas a venir. O sea, yo no le sigo dando porque, pues, si me vengo así turbo, ya valió más verga, güey. Entonces, y la siento y digo, no, güey, ¿cómo? ¿Cómo es que la estás sintiendo y ya estás todo dormido, güey? ¿Qué estás haciendo? Ay, no, yo los admiro mucho los hombres, la verdad. Porque yo sé que es más difícil para ustedes. Les deberían de pagar más ganas. Sí, pero al fin del día, el que va a poner los ojos ahí es una mujer, ¿sabes? La gente va, es lo que mueve, ¿no? Sí, es la imagen, sí. ¿Hay algo dentro del porno que tú dijeras, no sé? Yo digo que yo quiero hacer de todo, siempre y cuando sea legal, ¿no? Obviamente ya fuera de esas cosas, ya fetichos raros, ¿no? Diles tu fantasía. Yo soy pansexual. A mí me gustan los hombres, mujeres, gays, transexuales, de todo. De hecho, ya cumplí mi fantasía, güey. ¿Con transexual? Que era transexual. Quiero, me gusta de todo. ¿Está en video? No, no está en video. ¿Es un capricho? ¿Es una transexual o es un transexual? Era un hombre que tenía boobies y tenía pito y así. Y cuando la vi, no fue grabado ni nada, pero dije, wow, dije, quiero esta experiencia. ¿La conociste en un antro o algo así? No, la conocí de cita, nos fuimos de cita. O sea, se escribieron, hey, ¿me gustas? Hay que salir y vamos a coger. Esto es, no hay dinero que intercambia manos ni nada. Es simplemente, yo quiero coger con una trans y el trans te dice, pues yo quiero coger con una mujer. Sí. ¿Verdad? Y vas, ok, ¿nos puedes escribir poquito? ¿Mande? ¿Nos puedes describir poquito? Este, ya pues ya sé. Iban a lo que iban. Íbamos a lo que íbamos porque yo escribí en un comentario que mi, pues que mi fantasía era coger con trans y nunca lo había hecho. Entonces, me dijo, me citó, me citó en un hotel y todo. Yo dije, ok, sí, platicamos poquito. Ella, no es de aquí, es del otro lado. ¿Guapa? No, no estaba, no estaba tan, tan bonita. Tenía un esposo, pero su esposo era hombre, se hizo mujer y ahora tiene vagina. O sea, platicamos un montón de eso. Y estaba mucho en la comunidad, tenía estudios, todo. Entonces, llego y cuando llego dije, wow, o sea, wow, va a ser mi primera vez con una trans. Tiempo, cuando lo viste, la viste en pantalla, algo te atrajo o simplemente te atrajo que era trans y que ibas a coger con acto. Exacto, que tenía apertura pues para estar conmigo, ¿no? ¿Femenina o mazo? Era femenina. ¿Pero su físico femenino? No, era gordita, gordita, pero me gustó mucho su forma de ser. O sea, es lo que me atrajo, ¿no? Su seguridad. Y fue, pues, fue algo cumplido porque yo siempre decía, yo quiero con una trans, yo quiero con una trans. A mis amigos gays, yo los acoso a veces. A un amigo lo acosaba un montón, le agarraba el pito, siempre estaba ahí de manos. Era porque me gustaba mi amigo que era gay. ¿Te gustaría cogerte un vato? Así con un dildo de plástico. Sí. ¿Ya lo has hecho? No. Dile la neta, Manny. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me pongo un dildo de plástico y te lo meto con el culo. ¿A ti, Manny? ¿No te gustaría? Sí. Dime una. Sí, claro que sí. Sí, le lo jalo, güey. Sí, no, Manny, no. Sea lo de cada quien. No, nunca. Yo, en mi punto de vista, jamás chuparía un pito, güey. Jamás, nunca, así. Lo he tratado de convencer muchas veces. Ni meterme nada por el culo. Creo que esas son las únicas dos cosas de mente cerrada que me quedo así a la verga. En nuestra otra plática dijiste que contemplarías acostarte con un trans. ¿Ah, sí? ¿Te dijiste? No, pero te dije que con un trío, ¿no? Un trío con alguien más. Sí. Y ahorita ya se puede, tal vez, cumplir esa fantasía. Tengo una pregunta. Contratar. Imagina que hay un trans, porque hay trans que están muy guapas, ¿no? Sí. Un trans bien guapa y que te digan, Simón, yo los cojo, les cobro, no sé, mil pesos, ¿no? ¿Se los pagaron? Yo sí. ¿Tú sí? Yo, de repente, yo sí quiero contratar morras. Ya, ya. ¿Tú tuvieras pedo pagando por sexo? No. ¿Pagar por sexo? No. ¿A un trans? Sí. Pero, pero en esta situación. No. No, no, no. Si es, si es justo por la experiencia, va, vamos a darle, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría? O sea, ok, voy a regresar acá. Voy a regresar. Voy a regresar acá. ¿Se, se, se desviste o empiezan a cachondear antes de que se desvista? Pues primero, el bañito, ¿no? Me echo el bañito, te echas el bañito y este, y ya quedamos desnudos. Y ya después como que ya nos empezamos a besar. Tiempo. Cuando la ves desnudo, ¿ya habías visto un cuerpo trans desnudo? No, no. ¿Cómo fue, güey? Si fue extraño. De hecho, ella. ¿Cómo es? Descríbenos. Pues era boobies, pero como era gordita, se veían como si fueran boobies de gordita, pues. Se ve natural. Pero, ajá, pero abajo traía la cicatriz de que se había operado las boobies. Y pues traía el pito y pues pintadita las uñas, pedicure, manicure. ¿Y la dica? No estaba tan grande. Ya. No tenía tan grande. Ya. Y. Como la del mani más o menos, pues. ¿Y lo? No, no, y lo, y lo, y lo. Y pintadita y todo. Y me excitaba eso. Decía, wow. Las nuevas experiencias. Pero no está bien raro ver, ver como toda esa imagen. Y la dica. Y la dica. No es como, como algo como que adentro de tu cabeza a la verga, pinche. Es que yo estoy, no sé si ya estoy enferma o qué, pues, no sé. Pero tal vez es un excitante. ¿Cuándo lo viste, te mamó? ¿Mande? Cuando lo viste, dijiste, no mames, me mamó este. Sí, güey. Qué rico. Te lo conté bien emocionada. Güey, no mames, acabo de hacer este, que no sé qué. Sí, 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 sí. Me gusta mucho hacer experiencias nuevas, diferentes, algo. Porque ya, mira, la verdad, a lo largo de nuestras vidas hemos hecho demasiadas cosas. Nos hemos metido muchísimas cosas al cuerpo, no sé, o sea, de drogas. Nos hemos, hemos, hemos hecho mucho, pero pues con nada nos quedamos adictos ni nada, ¿no? Somos pues también personas que viven su vida normal. Entonces ya no muchas cosas me emocionan. Como que ya salgo a una cita normal con un chico que quiere salir normal y me habla como que de sus problemas familiares y es como. Y no conecto con mucha gente por lo mismo porque son muy banales, pues. Y por eso, pues, me la paso con Manny porque pues estamos igual de tontos, ¿no? Los dos. Entonces, al pasarme ese tipo de experiencias para mí es como me volvió a, me volví a sentir viva, ¿sabes? Se le paraba bien sin, sin ningún problema. Sí. Y, y hubo coito. Sí. Y todo bien y terminó y todo. Sí. Y, ¿cómo se siente? ¿Se siente distinto estar con un hombre? No, es como lo mismo. Es que. ¿Huele? ¿Huele? ¿A qué huele? Ah, la verga, güey. A perfumito, a perfumito. Porque un hombre, yo, yo estoy súper consciente que un hombre y una mujer huelen distinto. Sí. Mira, güey, te diré algo. Ayer, güey, que vi a una chica, a lo que te conté, a ella salí con una chica, olía un compa. ¿A quién no me contaste eso? ¿A quién olía? Al gordo. Verga, y al gordo. Sí, güey. Y en verano. No, me asusta que el amor pasó por mí, güey, muy amable, muy atenta. Pero es que. Ay, qué pendejo. Ok, vamos a evitar eso. Yo me subo al carro de la chica. Y me da un olor a un compa, güey. Dije, no mames, pero huele a mucho a un compa, güey. Eres tú, Chuy. No. Y cuando, o sea, voy a mis recuerdos de morro, mi compa olía así, pero mucho, güey. Era un olor como entre caca limpia. ¿Caca limpia? Nunca he escuchado esto. Imagínate un trozo de caca, pero lo intentas limpiar, güey. Lo intentas limpiar con. Como cuando hueles a sudor y le echas a desodorante. Es como de. ¿Cómo, güey? ¿Por qué huele así, güey? Caca con fresita, con laizol. ¿Algo así? Ya, huevo, huevo. Y que, eso no. No, yo nada más quise hacer un paréntesis de, muy probablemente, sí huelen casi muy similares a veces, güey. ¿Michel? Pues, es que esta era femenina, o sea, se echaba perfumito, olía muy rico, pues. Pero sí, hombres y mujeres huelen diferente, pero me ha tocado oler a hombres que huelen muy rico, mejor que las mujeres. Pero te refieres como a la parte física. No me refiero a oler mal o a oler bien. No me refiero a eso, ¿eh? Sino a la parte física de cómo es lo expulsa del cuerpo. Ajá, un humor masculino y un humor femenino. A eso me refiero. Pues, mira, por ejemplo, sí. Cuando tú chupas un pito, sabe a pito de hombre. Pues, como que, sí, sabe a pito de hombre. ¿El de la trans sabía a pito de mujer? No, a pito de hombre. Pero, ¿sabes qué? Pregunta interesante. No, sabía pito de hombre, pero me recordé algo. Dilo. Ah, tengo amigos que, no sé, están raros porque no son gays, pero dicen que les gusta el pito de mujer. O sea, les gustan las trans. Ah, ya. Pero no les gusta. Está muy de moda, ¿eh? Muy de moda. ¿Cuándo? No te has fijado. No te has fijado. No te has fijado. ¿Vale? ¿No te has fijado que está como muy de modo? Las transes, pues, pues, güey, mi amigo, no quiero quemarlo, pero alguien que yo nunca pensaría, o sea, que es súper hétero, me dice, es que sí me gusta. O sea, no me gustan los hombres, pero probablemente la verga de mujer sí me gusta. No, güey. Es que no existe verga de mujer, güey. Eso no tiene sentido, güey. Nunca, jamás, güey. No existe la verga de mujer. Decía, decía Ted, no, no, no hay chicas con penes y novatos con tetas. Sí, güey. Ya no fui, fue Ted. Sí. Sí, güey. Güey, ajá. No, yo soy muy abierta en eso. A mí me maman todos. Ya. Dinos, conchas, ¿cuándo dijiste eso? Nada, no tiene mucho. Ayer. No, yo, tú jalarías a un pito, a un pito de mujer. Yo, ¿cómo que si lo jalaría? No, no, no. O sea, jalarías a la actividad de, ok, topa esto, topa esto. Estás en un antro, estás en un bar. No, no, no. Yo, 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 yo estoy casada, ya no puedo. No, no, ok. Ajá, totalmente. Suponiendo que no estuvieras casada. Cuando estaba joven y era un desmadre. Sí, ándale. Ok, ok. Imagínate, imagínate tú, Manolo, en tu, en tu prime, güey, de, de todo tu cagadera, de todo tu madre que tenga, abierto así todo este show, que dices, ¿sabes qué, güey? Esta morra acá tiene unas pinches tetotas, pero también se le siente algo. No sé, estás pedillo y algo. Como tú quieras estar el hijo de su puta madre. Ok, ¿qué haces, güey? Tuve tres experiencias que vienen a la cabeza en mi borrachera. Yo duré muchos años borracho, así borracho, muchos años duré borracho. Nunca estuve sobre. Ajá, duré muchos años. Qué curioso, güey, es una referencia muy curiosa, güey. Duré muchos años borracho y entre, fíjate, esta, esta me recuerda. Yo, yo tenía una novia que estaba muy altota, ¿verdad? Muy altota, casi dos metros medía, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, X, ya, ese es un punto, ¿no? Y yo estoy chaparrito. Ok, esto lo digo por lo siguiente. Ah, quebramos en una de las aparaciones, me la encuentro en un antro y estaba con otras morras y la veo y la morra, y la morra se acerca y yo, hey, ¿cómo estás? Y me manda la chingada. Y yo, hey, pinche morra, me hundí y veo que se regresa con estas morras. Entre ellas, otra igual de alta, ¿verdad? Blanca, ojos de color, cabello negro, no tenía titties, pero unas piernonas y un tolirón, ¿verdad? Y yo ardido, y yo ardido, dije, ¿sabes qué, pinche morra? Me voy a llevar a tu amiga, dije, ¿verdad? Y empiezan las botellas de champaña, ¿no? Y la verga. La se mueve, dice el doctor Priyana. La, 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 lo que tú quieras, bien pedo yo, güey, y pum, de repente estoy en mi carro con la, con la, con la muchacha esta de ojos azules y un gay atrás, güey, ¿verdad? Un que era su amigo, pisteando, guau, guau, ja, 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 guau, ja, ja, ja. O sea, fue como que un, cierraste los ojos y ya estoy aquí. Sí, sí, son las cosas que me acuerdo. Ok, ok, ok. Y entonces de repente yo, no, es que tú me gustas, y tratando de apalabrar para, yo para chingarme. Darle la mano. Ajá, ¿verdad? Y tratando de apalabrar, sí, no, no, que tú eres novia de aquella morra y lo que tú quieras. No, no hay pedo, dije, le chingada, bien pedo, bien pedo, bien pedo, pum, llegamos a mi casa, ¿verdad? Pum, y estamos en mi casa y ya vamos a estar aquí en mi, ah, para esto tengo que hacer un paréntesis, iba con el kinky. El kinky era un Michel Aldrete, pero masculino. Ok. Ok, o sea, mente abierta y alivianada y buena onda, ¿verdad? Y, 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 y ese vato siempre levantaba, era fotógrafo el vato, y levantaba un chingo de morra, siempre había mujeres involucradas, ¿no? Ok. Entonces estamos afuera de la casa, el kinky lo dejé en el antro y como que me estaba esperando ahí afuera de la casa, pues ya sabía que ahí se hacía el laughter, ¿no? Entonces ya cuando dice, ¿qué onda, mija? Pues qué, no te gusto, qué, a mí me gustas y lo que sea. Mira, si me gustas, me dice, ¿verdad? Si me gustas. Si me gustas, creo que nos agarrábamos la mano. Y lo que tú quieras, ¿no? Wow. Me dice, si me gustas, me dice, si me gustas, si me gustas. Le dije, ¿nos metemos? Le dije, ¿verdad? Vamos adentro de la casa. Y me dice, Simón. Le dice, pero tengo que decir algo. Me dice. Ay, no, güey. Todo lo invertido. Todo lo invertido. Soy niño, me dice. Soy niño. Me acuerdo del nombre todavía de esta persona porque me quedé acá. Soy niño. Ella le dijo, no mames, mejor dime que no quieres estar conmigo. No sabes cuál es esa mamá. Soy niño. Le dice, soy niño, neto, soy niño. Quiero estar contigo. Soy niño. ¿Te gusto? Y le digo, pero ¿cómo? Y le dice, pues tengo esa madre. No. Y le digo, no mames. Le digo, no mames. Le digo, tiene un pinche agarrones. ¿Verdad? En la verdad. No. Su puta madre. Dije, compa, aquí hubo un error. Le dije, aquí hubo un error. Bájate a la verga, pero si de ya. No, no. Es que, es que, es que no. Es que yo no quiero ser así, güey. Entonces, entonces, la neta, la neta, puta madre. Me quedé como, what the fuck. Y mi pum, se me bajó la pedra. De ti mismo, ¿no, güey? No, no. Pues yo dije, no mames, güey. Y entonces, voy con el kinky. Y el kinky venía con una muchacha que se llama, una muchacha. Güey, trae pizza, no hay pedo, tú vales. Voy con el kinky y me dice, el kinky, güey, papá, güey. No mames, está bien buena la morra, güey. Y la chingida. Y la chingada. Y le digo, ¿qué pedo? ¿La quieres, güey? No. No. Era porque así nos llevábamos, ¿no? De que la quieres y morir. Sí, switch. Date, papá. Y ya venía con una amiga que conocíamos, ¿verdad? Entonces, yo agarro a la amiga, y ya. Y cuando, al siguiente día de la mañana, el güey está en el sofá con la puerta abierta y la verga durmiendo así, temblado. Y yo, ¿te vas a este verga, puta la bata, güey? ¿Te vas a este verga, puta la bata? ¿Pero no se la cogió o sí? No, no, no creo. No creo. Sí, no sé. A ver, Kinky, cuéntanos. No sé. Le decían el Kinky, ahí nomás para que te des una idea, ¿no? El Kinky le decían nomás. Esa es una. Rápidamente, no, porque no quiero desviar de los invitados. Nomás para que veas. Una vez, sí, estaba bien aguitado, tenía una relación. Y salí con otra muchacha. Estaba en un antro con otra muchacha. Llega mi novia, me tuerce. Ay, las dos me mandan a la chingada, ¿no? Y yo, puta madre. Y estoy en la barra bien aguitado, bien, la verga. Y de repente llega una güera. Esta, esta, esta es, bueno. Llega una güera, es como media famosa, o fue. Llega una güera acá vestida acá, Versace y la verga. Y me dice, ¿estás bien, muchacho? Y la verdad. Y yo, pues sí, la chingada. ¿En serio te ves mal? Me dice. Como que conocí al mesero. Traele un agua o algo, ¿no? Ella trae un agua y yo. Y yo, ¿cómo te llamas? Y ya me dijo su nombre, ¿no? Y yo, ah, mucho gusto, mucho gusto. Y la morra me empieza a como tocar la espalda y yo. Gracias Dios, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? La neta, la neta, sí me siento un poco mal. Le dije, sí me siento un poco mal. Le dije, ah, vamos al baño. Le dije, nomás quiero, quiero lavarme la cara. Le dije, ah. Y ya voy, entro al baño. Y era en el rebue, es un lugar de la sexta que ya no existe, ¿no? Estaba todo oscuro. Y el baño sí estaba iluminado. Entonces entro, me lavo la cara. Y le digo, mira, acércate. Y en el espejo dije, aquí voy a hacer mi move, ¿verdad? Aquí cuando se acerca la morra, voy a hacer mi move. Y se acerca y veo en el espejo ya bien alumbrado. Barba. ¡Ay, qué puto! ¡No! Barba. Ahí ya venía yo de que mi morra me torció con otra morra. Encabronado. Ahí sí, hijo de tu puta madre. Y quería, ¿qué te pasa? Y que no sé qué, chico. Y la verga, ¿no? ¿Sabes qué? La verga y tal, tal, tal. Y aquí sí quise pelear. No soy así. Por lo general, pues es mi error, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahí sí ya estará enojado. Pero bueno. ¡Ay, güey! ¡Qué loco para ustedes! Entonces, no jalo. ¡Qué loco! Para contestar tu pregunta. No hubiera dado. He estado en la situación y no jalé. Exactamente, güey. ¡Qué loco! Bueno, sí. ¡Qué triste! Te creemos ya. ¿Qué es lo que para ti, Michelle, has considerado que es como de las cosas más extrañas que nunca pensaste que ibas a hacer? No, pues todo esto nunca lo pensé hacer. Ya, pero no tanto no es una de las experiencias, sino es el ya estar involucrada en este pedo. Sí, por ejemplo, lo más fuerte que he hecho, pues, es el gangbang. Nunca pensé que lo fuera a hacer. Y la verdad, al principio fue extra... O sea, la primera vez, cuando yo lo hice, yo estaba así. Me dijeron, van a llegar 10 y pues así, así, así. Como los primeros... Todos a la vez. Sí. O sea, estás así. Sí, todo, todo. Me agarran de todo y así. Los primeros 5 segundos... No, 10 segundos fue de... Me empecé a sentir sofocada. Y así como de que, oye, es demasiado, ¿no? Pero dije, nada, voy a aguantar. Y aguanté y traté de disfrutarlo y todo, la experiencia y todo. Pero sí, al principio sí fue... Sí fue traumante. ¿Cómo casi claustrofóbico? Sí, porque... O sea, imagínate. Bueno, ustedes como hombres, ¿no? Pero una mujer, estamos así, que todos te quieran agarrar y todos estén así. Yo agarro aquí, yo agarro acá. Y me sentí así como que... Como que así. Y dije, no controlé. O sea, poquito como que sí me paniqué. Ya después dije, no, a ver, yo controlo. Yo controlo y yo los agarro y yo decido. Pero sí, los primeros 10 segundos fue mucha ansiedad. A la verga. Mira, te puedes reservar la respuesta de esto que voy a hacer. Porque no quiero ser muy personal y nada. Tú la otra vez me estabas comentando a ti que en tu vida te sucedió un rollo como un poco de abuso, ¿no? ¿Verdad? ¿A ti nunca te sucedió algo así de joven? Sí, 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 sí. Tuve un abuso, pero de hecho se lo estaba contando a una amiga que es psicóloga. Estuvo muy raro. A lo mejor de ahí viene toda mi enfermedad, ¿no? Yo creo. Estuvo muy raro porque a mí... Yo tenía, ponle, unos 6 años. Y mi vecino me tocaba, era un señor, pero me gustaba, me gustaba gustarle. O sea, me gustaba mucho ir para allá con él. Nunca le dije a mi mamá ni nada. No me excitaba físicamente, pero me gustaba. O sea... La tensión que te daba. La tensión y... ¿Tenías papá? Sí, tenía a mi papá. Y fue por muchos años. O sea, nunca me penetró, pero sí me tocaba y todo. Y éramos, no sé, como noviecitos. Yo de 6 años, 7 años y él de 50 años, ¿sabes? ¿Hasta qué edad sucedió esto? Yo creo que hasta como que yo cumplí de 6 a 10 años. ¿Y no guardas como reproche o algo así ahorita? Pues ya ahorita, ya ahorita digo, ya se murió. El señor se murió electrocutado. Pero... Por mi papá. Por mí. Lo mandé al pendejo. Oye, hijo, tú me estabas violando de niña. Sí. Y ahorita, o sea, yo por ejemplo, yo creo que de ahí viene todo eso. Yo, a mí me mama que me digan cosas sexuales. O sea, yo paso y sí paso y hay 10 albañiles y yo paso. Yo no me enojo que me griten cosas. A mí me gusta. O que me... Lo que sí me enoja de Insta es que me manden pitos. Es como que, ay, no quiero ver tu pito, ¿no? ¿Neta se mandan eso? Ay. Qué loco. Por kilos. Yo pensé que era un chiste eso. No, de kilos. Qué loco. ¿Qué le pasará por la cabeza a esos vandas? ¿A la raza? A esos weyes, qué raro, wey. Yo creo que se le han de mandar a tanta gente que los manda a la verga. Que van a decir, ay, wey, claro que me vale verga mandarle mi pito a todas las personas, wey. Ya. De hecho, a veces les contesto y digo, ay, como que tienes una infección o no sé. Me emperran. ¿Y qué te dicen? Oye, ¿en serio? Y yo sí, vete a checar. Ve y chécate, wey. Todos paniquados. Esa noche no durmieron, ¿verdad? Yo creo. Le digo, oye, ya se está a punto de morir. No, sí, porque no me gusta eso. Pero en sí, si me mandan cosas de, ay, me la acabo de jalar cuantos videos. A mí me hace sentir bien eso. Me gusta. Wey. Estoy enferma, no sé. Estoy rara, ya sé. No, pero al fin del día es algo que yo pienso que ya está lo suficientemente normalizado como lo que es un trabajo, ¿no? Sí. Hoy por hoy sí, mucho más hoy por hoy que otros días, wey. Entonces, es como si alguien te dice, wey, me acabo de miar, de reírme de un puto chiste. Toma, a ver si era un halago, wey. Exacto, yo también siento así. De hecho, ese comentario, yo, la primera vez que lo confesé a alguien que me la jalaba con sus fotos fue a ella, wey. Me hiciste sentir como con la confianza de, ¿sabes qué, wey? Me la jalé con tus fotos y dije, a ver qué chingados, wey, a decir, wey. O sea, ay, muchas gracias. No mames, tipazo, muchas gracias, qué amable. Me mames que me digan eso. De hecho, yo todo esto, todo, todo esto, o sea, yo lo tenía súper reprimido. Yo lo tenía muy reprimido, yo lo traía ahí, pero no lo sacaba, ¿sabes? Y Manny fue el que me ayudó a sacar, fue como, fue como un, no sé, en este, en psicología se le llama experiencia de meseta, fue una experiencia que me cambió la vida. O sea, haberlo conocido me cambió la vida. O sea, porque yo siempre fui bien putísima de niña de que quería andar con, quería tener muchos noviecitos siempre, siempre, y gustarles a la gente. Ok, ¿cómo a qué edad empezaste a ser, si puedes decir, sexualmente activa? Yo, mi virginidad la perdí a los 12. Wow, ¿con un muchacho de todo? Con un novio, sí, con un novio. ¿12, 13, 14? Ok, entonces, sí eras sexual, ¿no? Sí. ¿Y eras media promiscua? Tenía, o sea, no de que me metía con todos, pero quería tener un novio, y terminarlo, y luego otro, y terminarlo, y luego otro, así, era muy novio. Eres un niño, güey. Era, sí, yo soy un niño, a veces, uy, sí, he tenido de cinco novios, así, al mismo tiempo. ¿Y que saben o que no saben? Que no saben. Que no saben. Ya no soy así. No tan. Ya no sé, soy como un hombre, sí, tengo mucha testosterona, me dijeron. Creo que hoy por hoy ya la llevas. Más tranquila. Sí, me tranquilicé demasiado, la verdad. Yo creo que antes era más por mi represión que tenía, ¿no? De no puedo hacer lo que me gusta, no puedo, no sé. Cuando conozco a Manny, la primera vez que yo me solté a hablar, a hacer como así, yo, estábamos en Guadalajara, esa historia siempre la cuento. Estábamos en Guadalajara, y yo, fuimos a un table, porque era pandemia, y no había nada abierto. Estaban los tables. Un table clandestino. Un table clandestino. Entonces, ya estábamos bien pedos, y yo le digo a Manny, me quiero subir a bailar ahí. O sea, yo nunca había hecho nada. Nos íbamos conociendo, días. Pero es que nos llevamos muy bien desde rapidísimo, ¿sabes? Lo primero que él me dijo fue, y lo notó en mí, fue, creo que tú eres muy falsa. Porque yo quería tener una labia de que yo era una santita, ¿sabes? O sea, y no se me notaba que era una santa. Este me lo cachó luego, luego, ¿no? Entonces, estábamos en el table, y yo le digo al Manny, me quiero subir a bailar. Y el Manny, súbete, súbete, súbete. Y yo, me subo, y ya me subí a bailar. Hago, pues, me encuero ahí, machín y todo. Y cuando ya estoy desnuda, es, pues, a mí siempre me habían dicho que yo era bien puta, y siempre me había calado. Me había dolido. Era despectivamente de, ay, eres bien puta, y yo, ay, no. ¿Quién te decía a los hombres, tus parejas, que salían mal? Eh, me lo decían mucho en la secundaria, mis amigos, como mis enemigos. Tú, me hicieron, me hacían hasta bullying, así, porque, pues, yo tenía muchos novios, ¿no? La madre, la madre, la puta de la madre. La puta, sí, en serio. Y para mí era una palabra muy fuerte y muy fea, que yo no quería que nadie me la dijera, y por eso me hacía pasar como la santita, ¿no? Entonces, me voy bajando del table, desnuda, y me voy bajando, y veo al Manny así, derechito, y lo veo así sonriendo y diciendo, güey, güey, eres putísima. Pero con otro, con otra, con otra pasión, ahuevo. Sí, era como admirándome yo de, ahuevo, ahuevo. Sí, ah, sí, y ahí cambió mi vida. Ya, ya. Ya, ahí cambió todo, sí. Qué chingón, es que sí, ¿no? Sí. Es que, es que todo está bajo, bajo, de dónde viene, ¿no? Una palabra al fin del día es un sonido con tu boca, ¿no? Pero de dónde viene, ¿no? Sí. Y la mayoría de la gente que te lo dice, pues, tal vez ellos también, también están sufriendo una, una represión o algo, lo que sea, ¿no? Sí, claro, güey, totalmente. Para poder sentirse o querer juzgar, ¿no? Sí. Entonces, no, pues, qué chingón que estás, ¿estás feliz ahorita? Sí, soy, soy muy feliz, la verdad, sí. Ok. Soy muy feliz. Ah, quiero, quiero regresar porque, porque me intriga mucho, antes de ir a las noticias, a, a esto, ¿nunca contaste lo que sucedía con tu vecino a, a tu familia? No, jamás. Hasta la fecha. O sea, ahorita se pueden estar deteniendo por esto. Sí. ¿Neta? ¿Y tienes problema con que salga o no? No, pues, no, realmente no. Ya. Ah, yo, yo pienso, yo pienso que, que, que es muy, yo pienso que es un gran paso el poder decirlo abiertamente y que se sepa así como te sucedió con, con la palabra, ¿no? Ah, entonces, pues, qué chingón y felicidades, ¿no? Porque mucha gente sufre abuso de cuando, cuando es niño. Sí, sí, sí. Y, 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 y como te está diciendo otra vez, por lo general, cuando me dijiste dos años, yo pensé que iba a ser con otra persona, perdón, cuando me dijiste seis años, yo pensé que iba a ser con otra persona también de seis años, siete años, por lo general, el primo, el vecino. Sí, te digo, es, es, es un caso que, 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 que no es, no es como de decir, ay, qué chingón o hoy, que, no, no, es algo bien culero. Regularmente, güey, perdón que interrumpa, güey, regularmente conocemos a las personas que son víctimas de este tipo de situaciones. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sido el, la persona que hizo el acto que diga, güey? Pues nada más el que me abusó, ¿no? Entonces, no más. No, no, pero que, que, que. ¿Alguien que haya hecho esto? Supongo que haya hecho un compa, el amigo de un compa, el primo de un compa. Güey, acabo de hablar con mi tío, se cae de manos y a una niña de seis, no mames. No. No, ¿verdad, güey? No, güey. Se lo guardan hasta el ano, güey. Sí. Porque, porque todo mundo, es de las cosas peormente vistas y con razón. Sí, mano, o sea, niña, güey. Y con razón. ¿Qué peor con el Dalai Lama que le dijo al niño que le chupaba la lengua? Ay, qué pedido con eso. Esa iba a ser una de las noticias. Pues no era, pero puede ser. Yo, yo les, pues no sé, Daniel, algo, algo que quieres saber, algo que te intriga aquí. La neta, pues yo siento que sí, se habló de todo, sí, se cubrió bien de. Algo que no cubrimos que quieres, que quieres decirnos, Michelle. Antes de ir a las noticias. Algo que creas interesante. Un consejo que le tengas que dar a la gente. Un consejo. Tan cerrada de mente. Pero no un consejo, un cliché que, pues, güey, por favor, no. Algo, algo, algo muy profundo que le tengas que decir a la gente que está bien restringida en todo el pedo del sexo. No, yo, yo pienso, fíjate, te voy a interrumpir, perdón. Pero yo pienso que acabas de, de, de tocar un punto bien chingón. Hay muchas muchachas que son juzgadas y no saben cómo manejar, ¿no? Como, ah, eres bien puta, ah, eres bien santa, ah, eres bien lo que tú quieras, ¿no? Morras de secundaria, güey, morras de primaria, güey. Que, que están ahorita tratando de informarse y pueden tomar caminos bien equivocados, güey. Gracias a, al bullying de, de, de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ah, ah, pues sí, se me hace bien chingón lo que él te dice. Pues, no, no traje nada preparado, ¿verdad? No traje ninguna palabra. La otra vez me preguntaron esto, Michelle, fíjate, me preguntó, mi, mi novio me preguntó esto. Me preguntó, me dice, ¿qué le dijeras a tu, a tu niño interior? Ahorita a esta edad que tienes. Voy a llorar, voy a llorar aquí. Que, sí, es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. No, pues, la verdad, yo sí sufrí mucho bullying, sí sufrí mucho, incluso por mi familia, porque yo siempre fui la diferente, la que quería andar escotada, la que así. Y mi familia, como que no, como que soy la que no aceptaba, ¿no? Y sufrí mucho por eso, pero, te digo, hasta que pasó lo demás y todo eso, pues yo me acepté, ¿no? Yo creo que primero es, yo le diría a mi niña interior, acéptate, acéptate como eres, tú primero, antes de que todos los demás te acepten. Porque si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar. Y ya cuando tú te aceptas, te deja de importar todo lo que la gente diga. Porque hay veces que falseamos mucho, que decimos, no, yo no soy esto, no me gusta eso por quedar bien con la sociedad, ¿no? O sea, conócete y acéptate y llámate así. Perfectamente dicho, perfecto. ¿Tú qué le dijeras a tu niño interior, Manny? Sí se hizo, lo hicimos, nada. No, vas a ser artista porno. Sí, güey. Hubo una temporada, bueno, pasó una vez por mi cabeza de morro. Dije, güey, ¿y si soy actor porno? Y ya, y nunca volvió más a pasar, güey. Entonces, fuera como de que, güey, está perro el chamba. Está, está, está perro ser grande. Qué chingón, fíjate, Chabra, Jenny. ¿Tú qué le dijeras a tu niño interior, güey? Tal vez, sé más honesto, güey. Sí, yo soy morrillo todavía. ¿Qué le tienes, güey? 22, güey. Ah, no es, güey, morro, tu morro. Tú, 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 bueno, no se pregunto. 20 siempre. 20 siempre, bien. Ok, ¿qué le dijeras a tu niño interior? Sé más honesto, güey. Suéltate. Encuentra lo que te gusta ya. Ya no te estés amarrando a cosas que nomás te van a hacer sufrir y que te pueden amarrar a lo largo, güey. Salte de wasabi. Salte de wasabi. Sí, güey. ¿Qué le dirías a tu morro? Yo, yo sí, yo sí lo pensé. Yo sí lo pensé. Y la neta yo le dijera, yo le dijera que crea en mí. Que crea, crea en ti y apuesta en ti, güey. Es todo. Eso dice todo, güey. Porque mucha gente, como tal vez tú, que eres comediante, pero a la par, no estoy diciendo que tú lo estés haciendo, ¿no? Que tú no estés apostando en ti, tú estás apostando en ti. Pero voy a dar otro ejemplo. Tú eres comediante, pero a la vez tienes que estudiar porque te están diciendo que estudies. O tienes que trabajar porque es lo que tienes que hacer, ¿vea? O tienes que tener una relación porque tienes que tener una relación. Güey, nadie va a llegar y va a decir, yo voy a dar tiempo y dinero por tu carrera, güey. Nadie, güey. Te toca a ti, güey, hacerlo. Entonces, es algo que yo nunca hice de morro, ¿sabes? Yo por los comforts, mejor me quedaba en situaciones chingonas. O sea, pari, morras, desmadre, güey. Sí. ¿Verdad? Pero apuesta en ti, güey. Tienes todo el talento del mundo, güey. Entonces, apuesta en ti, negrito. Eso me dijeron yo a mí. Negrito. Negrito. ¿Por qué negrito, güey? Negrito, pues, por moreno. Ok. Entonces, pues, chingón. Ahorita vamos a regresar con ustedes para la despedida de las últimas palabras. ¿Qué nos tienes? Aquí vamos con las noticias. Con Danny One Boy Du, Campas Boy. Esta no es noticia, pero salió algo muy terrorista, güey. Ay, madre. Ay, güey. Güey. Yo no escucho, pero... Está bien, perro, güey. Sí. Ay, güey. No, mames. ¿Cómo? Qué perro, güey. Es una producción sasa, güey. No mames. Está bien, perro, güey. Mientras tú te voy a hacer pipí. Ah, güey. Qué rico. Date, 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 date. Escribe la noticia, dile la noticia. Sí. Esta no es noticia tal cual, güey, pero salió ahorita. Y creo que estuviera perro verla aquí entre los cuatro, güey. O entre los tres que estamos ahorita. Que son los 15 récords. A ver. Vimos algunos ahorita, güey. Sí. Ajá, vimos algunos, pero pues estaría perro ver todos de alguna vez, ¿no? A ver. Estaría chido, estaría chido. Desde el 15. A ver, sí, sí, sí. A ver, el actor porno con más películas filmadas, güey. ¡Ah! Vamos a romper ese récord. Ese vato, güey, tiene 250, güey. Siento que está fácil, güey. Ay, güey, está facilísimo, güey. Pero son películas, ¿no? Supongo. Sí. Es que una película porno... Oh, es que... ¿Se acuerdan de este canal? Emanuel. ¿Eh? Emanuel, Emanuel. Emanuel. Emanuel a través del tiempo. Emanuel y sus viajes, ¿no? No, no sé qué es eso. ¡De vuelta, güey! ¡No! Espérate. Yo estoy tripeando esta idea de... Ok. Una porno en Sex Mex o una porno casual dura entre... ....15, 25 minutos promedio, ¿no? Ajá. Una peli que salía en Golden después de las 12. Esas movies eran de... Largas. Eran largas de una hora. O sea, un superguión, ¿no? Sí. Bueno. O sea, no sé por qué yo nada más, siempre nada más veía los trocitos esos y se acabó y se chingó. Yo no sabía qué estaba pasando realmente en la movie. No era Cuarón, ¿verdad? Pero sí era un guión. 250 movies. Ajá. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Esto qué? ¿Esto es un récord? Ajá. ¿Tú cuántos crees que sea el récord de la persona que grabó más películas porno, güey? Ok. ¿Más películas porno? Ajá. ¿Hombre o mujer? Resultó ser hombre. Se me imaginaría. Ajá. Hombre. Ajá. Ellos ya saben. Ok. ¿Es famoso? No. ¿No cuántas crees que se aventó? Yo pienso que unas 300. Pues por ahí, 250. ¿250? ¿Rod Jeremy o quién? No, se llama... ¿Shengo Tokuda? ¿What the fuck is it? ¿Shengo Tokuda? Pues no sé, güey. Chinito. O sea, filmes de una hora. Supondría yo, pues... Sí, sí, claro, ¿no? Hay que ver sus películas por no ver quién es. ¡Mierda, 200! ¡250 si son un putero, güey! Sí, güey. Güey, creo que ni el actor más contratado, güey. Pero yo te voy a decir algo. Sí y no. Pone que este cabrón grabó todos los palos que se ha aventado desde los 19, 20 años, güey. ¿Cuántos palen que no te has aventado tú? Güey. Pero no dice ahí que es con distintas mujeres. No, a lo que voy es de que, güey, son filmes. Son películas. No, es una escena. Ya. Ah, ya. Güey, por ejemplo, una escena en Sex Mix o algo así. Ah, ya. O incluso de Lonely es desde 10 hasta 25 minutos. Ok, pero recuerda también una cosa. Los filmes tenían distintas escenas. Ajá. ¿Sabes? O sea, primero, supongamos tú con tu pareja hacían el amor y lo que sea y ya me conoces a mí. Yo me voy y con mi pareja me dejo caer al Dani y ya regresan, ¿sabes? Sí. Es cierto. Buen punto. O sea, no es tú cargando todo el film. Uno, uno, uno. Ok, ya. Digo, al menos los filmes setenteros, ochenteros, así eran. Ajá. Hay que verlos, hay que verlos. Y en las películas como estas, rara vez cogían, aparte. Ajá. Ajá. En toda la película se andaban tres palos. Ajá. Entonces, es cierto. ¿Y cuánto duraban esas películas? Estas, una hora, ¿no? Más de una hora y media. Sí, la hora, hora y feria. Emanuel. Dios la bendiga. Emanuel. No, yo no sé qué hiciste. La más famosa Garganta Profunda, ¿no? Deep Throat. ¿Se acuerdan de esa? No, yo no. ¿Nunca escucharon de esa? ¿De qué estás hablando? Esa es la película más famosa de porno. ¿Por qué es la más famosa de porno? Porque es una película, antes, por, por, antes, es más, nada más aquí en Tijuana. Los, el bujazán, ese cine donde es de comedia. Ajá. Y otro que está en la esquina, pasaban porno. No. Porno. Sí, sí, sí. Eran cines de porno. Sí, sí. Todo Times Square antes, eran cines de porno. Times Square en Nueva York. Cines de porno, cines de porno. Entonces, era una industria que si querías ver porno, ibas a verlo a un cine. Ahora se masturbaba o yo qué sé, ¿no? Entonces, veían películas. Entonces, la primera película que, que, que promocionaron a nivel nacional en Estados Unidos fue Deep Throat, que es una morra que tenía el clítoris supuestamente aquí. Ajá. Entonces, la ruca estaba loquita de que necesito, necesito mamar dica. Deep Throat, famosísima. ¡Ay, güey! ¡Qué chida! Creo, creo que la actriz, si no es de apellido Rhodes, se me olvida su nombre. Creo que cuando la grabó era menor de la, si mal no. Y no sabían que era menor de la. Ajá. La morra mintió para, para, para arrancarle. ¡Mamis! ¿Y no se mintieron un pedo? Ponle, ponle, ponle a protagonista de Deep Throat. A ver. O Garganta Profunda. Sí, o sea, pero eso ya salió ya cuando la morra ya tenía 40 años, ¿no? De que sí, yo era menor y la neta yo me la rifé y así. Si mal no me equivoco. Linda, ahí está. ¡Ay, güey! De hecho, hay una película protagonizada por, por, no, ¿cómo se llama la? Siegfried, Amanda Siegfried. Es una actriz bien famosa. Una ojona. Verga, siempre vengo a quedar como pendejo. La, la novia de, de Ted. ¿Se acuerdan la película de Ted? La novia, la güera ojona esa. Sí, 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 sí. Ah, ok. Protagoniza la, la, la vida de esta morra. ¡Ay, güey! Mírenla. Hay que verla. Sí, quiero. Entonces, era menor de edad ella cuando, cuando. Cuando filmó la movie, güey. Sí, güey. Virga. ¿Así salía en la película, Manolo? Ella es. Yo nunca he visto la película, pero sea la historia. Ajá. Nunca he visto esa película. De verdad, güey. Yo tampoco nunca la he visto, pero siento que. Pero sé, sé, tú sabes que yo sé. Sí, 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 sí. Sé mi teoría. Ay, güey, güey, ese es su vato, güey. Ah, güey. Y, pues, aparentemente era menor de edad. Y, y, bueno, y esa fue la película más famosa porque fue promocionada. A nivel nacional. Y que en cine es Garganta Profunda. Sí. No más. Vida. Esta es. Y así por mucho tiempo. Por mucho tiempo así se promocionó. Así se movía el porno. Luego llega el video. El video VHS. Entonces, verga. Revolucionó todo el pedo. Cambió todo. Ahora vamos a hacer videos y vender videos. ¿En qué año salió el VHS? Ochentas. Finales de setenta y ocho, setenta y nueve. Y se hace popular en los ochentos. Este video salió en los setentas. Esto, esto es setentas. Ajá. Si me comentaron mis amigos, unos amigos ya grandes que tengo que. Que ponían el. Grandes. Ok. Pa, pa. De esa temporada. Que se juntaban todos los amigos a ver una película porno así pues que. Que habían conseguido. Pero que era muy difícil conseguir el porno. Sí. De hecho. De hecho. A mí me tocó tener que ver porno en computadora. Cuando. Cuando. Cuando era dial up. Cuando era. Sí, 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 sí. Entonces empezaba como a bajar la imagen. Miraba los ojos, la boca, el cuello ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Pezón, güey. Pezón, pezón. Así, güey. Qué loco. Así, güey. También me tocó. Fíjate, aquí algo, algo curioso. que la algo curioso es que una vez hay una historia rápida que a mí me dio mucha risa no no sé si les vaya a risa ustedes a mi cuñado tenía una 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 tienda de donde rentan vídeos vhs se acuerdan de eso pero antes habían como lo sí 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 porque él tenía una de esas wey entonces tenía una sección de porno no entonces yo agarraba las películas pornos así hacía puños me la llegaba a mi casa y luego las regresaba no entonces agarraba las películas y lo que sea entonces una en la prepa segundo semestre le digo a mi compa huevo cuevas se va a acordar entonces le digo cabrón me tengo porno soy a la verga qué pedo saliendo de la escuela vamos me llevo una porno unas pornos y le hablamos le hablamos a la a la esta y a la otra y la otra y cuando prendemos la tele va a ver porno güey ya porque no no había netflix no había nada entonces a huevo a huevo a ver cuál vamos a ver güey no y ya sacó una porno la meto y está él sentado ahí y yo ahí sentado con él y ya la escena es un vato levantando pesas no hay una ventana y el vato sin camisa levantando pesas y le habría un chorcito a huevo y luego viene un negrón así y se le queda bien día buen trabajo de buen trabajo si te gusta si déjate ayudo y nosotros ok y decía huevo huevo y de repente el vato vamos se inclina y fum le saca el dicón no no que la y se me queda viendo este cabrón como ella no hacía su agua yo no sabía ni cuál era perdón pero bueno le damos es el sacrificio bueno ok a ver que sigue que tenemos la mayor orgía del mundo a ver 250 parejas güey 500 personas mínimo y ahí ponen güey sinceramente yo imaginé que sería mucho mayor sí pues 250 parejas 500 personas pero yo sí se esperaría más no creo que el bucaque más grande eran de 125 una madre 122 a 122 fíjate estaba viendo ok feasting hicieras feasting qué es eso no mames todo el puño güey no es mamada perdón perdón que interrumpa la otra vez un compa me mandó web por messenger un vato adentro de una morra como la cabeza o qué pero mamá es falso es un pelón es un pelón es falso ese vídeo es falso y está así la vaginota de la morra hasta que es el vídeo es viejón ahorita se los muestro ya ahorita se los muestro no me acuerdo si fue por instagram messenger el gordo me lo mandó no me dije no mames es que creo que es falso si es el pelón va a ser lo que es un vídeo es un vídeo es un vídeo de un pelón y una güera una buena toda es peinata a ver ya así como si es ese no no me acuerdo la güera pero el pelón claramente claramente la güera es así te gustó sí sí pues te digo yo yo es bonito el porno mi mamá no yo he visto mucho porno porno que a veces tal vez ni se debería de ver pero he visto mucho ese porno entonces sí entonces entonces hasta sabía cómo era el double fisting para poder entrar no para poder entrar necesitas hacer este movimiento primero tú 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 vas metiendo vas metiendo muy lubricado estás estás ya que entras ahora ya haces tu puño y ya ya que estás ya adentro ya chingaste por la vagina por el culo porque quieras porque quieras por la vagina lo hiciera pero por el culo no creo porque no hay gente que mete el pie al culo y no existe no existe el double fisting si ves mucho porno raro no double fisting ya estando ahí adentro sabes que no hay una comunidad y gustos no hay muchos fetiches sin juzgar si uno uno que a mí me gustaba mucho enseñarle a mis amigos era un vato un vato que se mete una jarra de vidrio y y la cámara está en el piso hay una toalla y está en la la jarrita y el vato se empieza a sentar se empieza a sentar y y como que la nalga las tiene todas llenas como de morroides y mientras y se empieza a meter el frasco se empieza a meter el frasco cuando va como por ahí se rompe se rompe el frasco el vato sin decir ni un pío wey el vato se empieza a sacar así vidrios con sangre ay dios está bien lo que echó a guau yo sí lo vi wey sangrando así wey sangrando el culo porque se intentó meter un jarrón en el culo como de los vasitos de cómo se llaman los se llaman balls ándale ándale de los que tengo en la casa del con los que me gusta los que me meten en el culo uno de esos un boquetón así wey pero como que el vato le dolía que siempre lo hago no se rompe a la verga no dice ni una palabra como que limpia el culo no toda la sangre así wey ese sí está loco chon pero pero ese se llama one guy one jar y el one guy one jar es ese tipo de títulos viene obviamente del to girls one cup es decir lo viste así creo que sí el de que es de mierda de hecho ese 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 es un fetiche muy pues ya no tan raro ya más conocido es que hay hay vatos que les gusta ver cómo las morras hacen del baño ay no no hicieras algo así no una feria y eso sí medio 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 millón de bolas pero de hacer del baño de comer no no que no que te digo hazme hazme del baño por generar la cara o en el pecho ahí estoy un poquito de poco no lo hicieras un serio tiempo aparte nomás hago bien poquito entonces mira ya encontramos ya encontramos algo que no que no lo hiciera de verdad de verdad si no o sea no hay cantidad no magnate que ya sabes que wey cágame en el pecho ya bueno sí obviamente si me dan un millón sí sí obviamente de hecho menos medio millón si lo hago o sea sí ya saben medio millón yo más barato no pero vómitos es que me he vomitado me he vomitado una vez estaba chupando pito y estaba bien peda y me meto pues yo hago garganta profunda me gusta yo creo que mi mi como lo bueno de estar conmigo lo que yo puedo presumir es que me gusta mucho meterme el pito hasta hasta adentro y lo que siempre me chulean de que hago y mando 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 ajá me gusta mucho y a veces lo hago hasta más exagerado para que se exciten más entonces una vez si lo hice demasiado y estoy así era y el vato me lo hace me mete así demasiado y yo voto abogando me vomitada y yo no espérate si te lo vomitaste y nos cagamos de la risa y siguieron no cool si yo yo pienso que eso es más común es muy común ajá yo 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 pienso que es común se ocupa de estar muy cabrón fíjate a mí me gustaba antes mucho el gagging pero ya de repente ya no porque siento como que mi dica está así como se va como si nada atrás esto ya es como que qué pedo bueno también te quería decir de otro vídeo que nos dijiste güey de un vato pero que se metió en el pito algo ahí hay otro el one guy one screwdrivers una como un tornillo y me metes el cómo se llama esa madre desarmado el vato tiene la dica parada y en el hoyito de la dica se mete el desarmador se siente horrible eso mis compañeros que les meten un hisopo por ahí para hacer los estudios dicen que duran dos días sin poder hacer pipí ahora eso ay no me muero o sea todavía le hacen así con el hisopo o sea les meten el hisopo y les tienen que agarrar la muestra y eso se los hacen cada 28 días de agua porque lo harán así eso sí yo no entiendo que no pueden hacer un espermocultivo no le tiene que ser a fuerzas meter el hisopo para para clamidia para gonorrea gonorrea y como herpes entonces nada más les meten uno les meten tres por mes no mames no pues no es fácil no es fácil muchos de los que estén pensando no no es eso también se ha cagado güey porque pues es más sacrificio todavía para el hombre sí a la mujer también nos meten este los hisopos y todo pero a los hombres les duele más sí tú alguna vez no intentase alguno de esos méteme a la dica no este récord también está raro mayor decapitación de penes que no habitación sí wey derretó con su ejército a los libanos y para celebrar ahí wey para celebrar ordenó que cortaran todos los penes de los soldados derrotados wey 13 mil penes decapitados trofeo de la batalla wey sí me estaba bien perra la verga que nos van a hacer creo que le escuché que nos van a contar el pene el pene más largo del mundo puta madre pusieron mi apellido a ver no seas mamón wey no es cierto no cuál es el pene más largo del mundo en una persona de una persona quien era quien era la persona con el pene más grande del mundo y es un wey que es es un es una como se dice discapacidad el wey no puede hacer nada no puede caminar bien tiene muchos muchos problemas pues para vivir yo con el pitón con el pitón esa es americano o no y es este vato es jonah falcón no creo que sí yo creo que sí y lo viste sí yo te lo vi no tenía como un calzón gris uy no me acuerdo es que sí sí yo ya lo vi y que le paga el gobierno como pues porque no se puede levantar de su cama ajá por el pitón sí pero no no es así no es una madresota así no no pero si es como así no y dice que no pues de la gorda ok a ver búscalo pues este se llama jonah falcón y le mide 34 centímetros dice o sea ni cerca del wey que ustedes dicen o si no sé si es el wey que yo digo yo pensaría que ese wey es del pene más grande funcional no probablemente sí porque no es 34 no es tanto el de mis compañeros está en que 25 como que no es tanto 34 es una puta regla y pasaditas wey es una pinche regla wey es con el tamaño de tontebrazo no son como 13 pulgadas wey no no ese no va a ser ese se ve feliz velo wey a mí me trae un pantalón es él yo este es el que yo vi eh creo a ver ok ponlo 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 cuál es cuál quieren que ponga el de la noticia a ver el de jonah falcón el hombre que dice tener pene más largo bueno es el más largo a lo mejor el otro es el más ok si yo pensaría que es eso el pene más larga le llega a la rodilla a la virga y el parecer es actor pero no sé si actor porno porque no tiene escenas desnuda en la primera vuelta el que yo digo es otro es el que tiene más grandes él la tiene más larga pero el otro la tendrá que grande no sé estamos hablando del mismo yo también mira así que está como muy extremo pero pues no sé no sé que no se podía parar de la cama ni se podía levantar puede ser elefantitis en el pito y los problemas roberto es que va el cabrera 48 centímetros vaya ándele ese güey tiene casi medio a nuestro güey ese es el que yo digo es ese güey si dice su salud y su vida sexual es un infierno es mexicano dice ah no no punta de lanza en méxico hay que dónde está no es que no se puede parar 48 centímetros no es un güey que que dejó así a ver güey es de verdad vive un verdadero infierno mira esa es la nota que has de haber leído sí sí vamos a buscar el infierno ahí está el viejón mira ese es ok y ahí está una radiografía dónde ahí sí y un scan no seas mamón le llega a la rodilla literalmente güey está bajito ahí está ahí está ese era ese era michela huevo que será mira ahí lo trae como empacada o no sé qué trae a ver a ver a ver a lo cortan aquí güey michel te dicen una escena con el viejón no no manches tampoco ay a la bestia o sea pero que no me entre toda pues no no creo que te cuente los 50 centímetros que te salga por ahí si no hicieras una escena con ramón sabes quién es ramón no ramón no sabes quién es era era del del bank bus es un cubano que está como bien feo que tiene lentes pero el vato de repente pinche dicón hay uno hay uno en sex mex que le llaman el loco y y pues si no está no creo que tiene esquizofrenia no está muy bien no sé no 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 estoy segura pero tiene un reatón y con él pues te puedo tocar no me puede tocar el casi siempre es actor nada más como que de de guión pero me puede tocar y si he dicho es ese güey es ese güey se cogió a la sol a no él es él es él es otro quién es sol no mira esa morra es sol no mames güey en cuanto a la mí me enamoré súper machín güey yo la conocí en el evento de sex mex ajá hoy no mames güey me mamó güey súper morrota güey ok dani ramón beng bus a ver si lo conoces ramón espacio beng bus no va en eje bus con bvc ramón no lo conoces no no pero si me animaría con él no sé tan feo ve su cara ve hay vuelve un ratón no si ve mira la cara ramón ramón qué guay está chistos son qué guay creo que se va a abrir vídeo aquí ah chile wow el ramón ramón y ese güey qué pedo que fue de ese güey ese güey ahora ya se dedica a hacer porno con tranis con no con si así se dice no con transvestis con tranis es lo que estamos hablando de se aburrió de tanta morra que se la quiero meter a ver quién a quién se la meto a quién te recuerda no digas nombres pero a quién te recuerda güey si te recuerda de sex mex sí ese güey también tiene un pitón sí el güey ese güey también tiene un pitón o por qué sector no voy no puedo hablar mucho ok no igual creo que esta pantalla no se ve o sí no en el podcast no se ve no si no la cagamos muy feo no puedo hablar mucho pero bueno ese es ramón ese es ramón que vamos a vamos a las noticias mi ya nos estamos desviando mucho a ver güey ya abrió un chingo de mamada pues la única noticia bueno ya cambiando eso del top se hizo muy largo güey creo que el top da para sí sí a ver entonces pon pon al top pon el top otra vez a ver a ver a ver si hay algo más la vagina más grande del mundo la vagina más grande del mundo a ver la técnica sexual más peligrosa de arriba a ver la técnica sexual más peligrosa del mundo la técnica sexual más peligrosa del mundo consiste en golpear fuertemente la vagina de una mujer esta técnica puede ser letal debido a que puede causar embolia pulmonar paro cardíaco e incluso la muerte en menos de 30 minutos hay güey quién sabía eso quién sabía eso acabamos de aprender algo con un buen golpe dado en la pantufla te mueres te puedes morir en menos de 30 minutos como de por qué güey está conectado con tu corazón y tu cerebro o qué o sea que tiene que ver la página con el embolia pulmonar por el dolor supongo o qué no 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 tiene que ver tiene que ver algo del del vergazo más grande porque alguien se ha muerto la técnica sexual más peligrosa dice un súper vergazo ajá pero es una putiza pues hay hay vatos que les gusta que le patean los los nueces a mí me me tocó con no te acuerdas que te conté te pedía m que pero fuerte así que el patas machín hasta me dijo cómo se llamaba esto es toda una comunidad también me dijo cómo se llamaba pero ya se me olvidó era en inglés y sí que le que le hiciera y con la rodilla no sé algo así con la rodilla citas y que la agarrar y que la apretará fuerte y lo jalara y que ya se quejan no no como güey se quejaba no sabes eso fíjate yo mire uno una vez que que era una mesa y la mesa tenía un hoyo y el vato ponía su dica así esos son los huevillos y está la dica no así y él está abajo de la mesa no y la morra lo 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 estimula lo estimula y ya que lo estimula con estiletos o sea con high heels con tacones y lo empieza a pisar los huevos así y el vato si está el vato si está haciendo así o no o no pero como que le gusta pues y en una esa mire que le perfora le perfora y sale como un liquido no sé no yo mira un pedacito más cuando pasa eso no puede ser la eyaculación más larga jamás arriba arriba bizarro algo bizarro a ver allá que los récords más bizarros güey la madre metros güey la madre más joven del mundo a ver la madre más joven del mundo a los tres años empezó a menstruar a los cinco años parió qué increíble que parece empezó a mesa ok pero ok pero tiempo pero como tuvo como 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 fecundó no ajá qué pedo o sea estás hablando de una niña de cinco años no sí güey qué loco eso no tiene sentido si pues la violaron pues qué más no o sea consensuado no fue obviamente no tenía cinco años no tiene uso de razón ajá cuatro años tenías y parió a los cinco más o menos que no para que te puedas embarazar ya ok ella empezó a menstruar a los tres a los tres a los tres al menos que sea algo bien loco de que en una agua en una tina había esperma que no es imposible no no pasa no sí es que es peruana es peruana pero no es cierto no es cierto no es cierto a ver güey o sea no 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 quitar importancia las demás notas güey así nomás para ver buscar a poquito en otra página güey a la mamá a linda por linda medina a ver dónde viene lina medina todo eso pasa en latinoamérica no sí y güey cuánto creen que duró usando pañales güey eres un pendejo ah cabrón no se pegó pues ponle lina medina peruana ahí está lina medina de jurado de jurado 33 la más joven joven confirmada a ver que tenemos se convirtió en madre con cinco años siete meses y 21 días de edad no puede ser güey cómo qué quién fue el abusador ahí está mira ahí güey cómo fue una vez que fue revisada por el doctor gerardo losada especialista que asumió el caso se pudo conocer que lina se encontraba en gestación de siete meses a raíz de ello su padre tiburcio medina fue encarcelado por ser sospechoso de haber abusado sexualmente de su hija si te pregunto si existe el diablo hermano pinche raza güey y el niño nació güey o sea claro o sea fue madre mira ahí está con él con su hija y ahí está gerardo medina arriba a ver ponlo güey o sea claramente a gusto en el bote ese a no no es el niño tiburcio medina mira ahí está en blanco y negro no manches güey eso no puede ser güey cuando españa queda conmocionada con el parto de una niña de 11 años ok esa es otra esa es otra pero aquí mira mira pero mira ok ok vamos en busca de la madre más prematura de la historia que es lina es peruana hoy tiene 84 años y ya ha sobrevivido 39 años a su propio hijo el médico que ha escrito su biografía actualizada que presentamos en exclusiva nos ayuda a relatar es lo más impresionante es cómo parió no güey como porque estaba muy chiquita no no pues se salga sería no sí porque ni siquiera está desarrollando guau el mundo güey pero mira pero mira guau el mundo y a la vez guau positivo porque mira esta niña el viejo este puerco no se imaginaba que esta niña de menstruar nadie se va a enterar de esto puta menstruo y la embarazaste pendejo ay que loco bendición a la verga todo mal pues todo mal wey todo mal a la verga todo mal wey vamos con otra nota porque me río no wey que tan en campo de la violación de la niña de 5 años y me yo soy rey yo que hijo de la verga todo mal wey todo mal otra otra ya me huipé nos vamos bien tristes de aquí por una feliz wey a ver la mayor cantidad de semen retirado de un cuerpo fue de alguien que violaron michelle monan 1.7 litros de semen en su estómago en su estómago ay a la bestia wey que fueron retirados quirúrgicamente se pasó el bukaki la mujer verdad 1.5 litros 7 7 litros wey los pelos púbicos más largos del mundo a ver a ver a ver a ver a ver sudafrica sudafrica ya que se ve mas largo de con 81 centímetros de vello axilar y 71 centímetros de vello vaginal a ver pon la nota wey en otra página a ver si sale la imagen wey ay dios a ver a ver trae un afro esa mujer wey si wey aplicó flash aires pero está intentando buscar una un barbershop para su vagina wey que le hagan el fade nada no sale wey nada si no creo que oye te vamos a tomar unas fotos pa' bubos se puede no ay dios la vagina más fuerte del mundo como miren la fuerza el huevo ruso cargar puede cargar 14 kilogramos que 14 y como lo carga wey con los labios será con un arete algo un tipo de bueno está hablando de la vagina cual es la vagina ajá la vagina que viene siendo viene viene siendo como como los labios y todo esto no o que o es lo de adentro es lo de adentro porque es la vulva los labios es como el hoyo o sea es como que se pone un anillo y a ver un kilito puede ser dos kilitos como un arete si ajá una pesa wow 15 cuando crees que pueda cargar tu vagina no no tanto está chiquita 14 kilos no los puedo cargar yo yo creo a ver mayor cantidad dale brajo mayor cantidad de folladas en un día en un día la crispo no Lisa Lisa Sparks copulando 919 personas diferentes en un solo día a la madre todas esas 919 personas se tuvieron que terminar esa es mi pregunta ajá follar no necesariamente tiene que ver con terminar sí ajá a ver yo pensaría que para que el récord valga que me está sacando sumas de la de Darío sí voy a sacar cuántas cuentas cuántas fueron por hora wey oh mayor tiempo masturbados es sin eyacular 9 horas 58 minutos al mismo ritmo sin parar es muy importante al mismo ritmo a huevo a ese wey andaba con una mentalidad wey no fue el Dalí Lama sí wey sí wey wey tienes cuántas personas fueron Dani ah 59 casi wey redondeando 59 por hora wey 59 personas por hora o sea cuántas personas son o sea lo saqué casi es uno por minuto wey casi casi wey casi casi es uno por minuto wey lo redondea 16 horas porque por las 8 que va a dormir pienso o no sé si se desveló para hacer el récord sí no estoy puto de latento no yo yo creo que yo creo que se rifó las 24 horas yo también creo eso se metió pinche cristal yo creo ¿no? sí sí una tachita no duerme no ocupas dormir sí wey no lo hizo limpia no lo hizo no le tienen que hacer anti-doping para estos récords yo creo yo he visto unos videos porno donde la morra huevo que está bien drogada sí wey wey sí wey muchos muchos yo he visto muchos esos sí la morra se ve así toda así ah wey pues justo el wey del que le estaba metiendo la cabeza la morra se veía todas maquilladas y todas como yo creo que tienes que drogarte para hacer ciertas cosas sí claro wey no creo que la morra haya querido eso la otra vez la otra vez el man estaba hablando de que en Halloween que no lo hiciste iba a hacer una 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 porno con temática de el anillo el aro el aro y dijo que iba a salir una morra de la televisión así con el pelo toda chueca toda chueca y lo iba a impinar el aro en serio platicamos un poquito hubiera estado bien perro si lo hubieras hecho pues esas fueron las quelaquelas bueno esos fueron los días con Dani One Boy Du Campas pero es buena producción a un perro pues mira entonces entonces les quiero agradecer por venir les quiero agradecer por ser tan buena onda se ve que son personas muy nobles muy buena onda y que tienen mucho futuro por delante yo te quiero hacer una pregunta a ti Mare antes de nada Bad Bunny ya no es la reencarnación de Jesucristo ahora es peso pluma no no creo que sea peso pluma pero si tengo ya mis dudas sobre esa teoría ya empezó a caer los chingos de Bad Bunny si wey pensé que era puro amor yo también como que era puro amor no entiendo eso wey pues bueno viste el incidente que tuvo o sea es un malo pero Jesús Jesús decía algo muy importante wey y pues por eso dije tal vez ya no es tan Jesús wey Jesús decía si te pegan un vergazo en una mejilla pones la otra no 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 como que no no hagas no no detengas el mal no le tengas miedo al mal si te pegan un vergazo pon la otra mejilla entonces este wey se me cayó así wey yo pensé yo genuinamente pensé que Bad Bunny era Jesús wey pensé que había una relación ahí porque en mi cabeza había conexiones un chinga entonces cuando pasó esto dije y maybe no uno se equivoca lo del teléfono te sacó de onda si eso fue si neta eso y varias cosas dos tres cosillas iguales que dije bueno Jesús tal vez no hubiera hecho esto Jesús tal vez hubiera dejado yo pienso que Jesús no hubiera hecho reggaeton no no es cierto entonces entonces ya ahora ¿quién es tu favorito artista ahora? Paul uno de los Paul Brothers no no creo que sigue siendo igual Bad Bunny me mama mucho Bad Bunny creo que fue el único hombre que se la chuparía pero si ya no lo tengo como tan Jesús ya no es Jesús no ya no creo Jesucristo ya no es maybe Jesús está en el Himalaya descansando su alma de aquel lado y Bad Bunny está en su pedo Jesús está en su pedo Peso Puma está en su pedo ahora ahorita ya lo que te gusta son los corridos bélicos sí así se llaman corridos bélicos o tumbados corridos tumbados el peso pluma les dice regional urbano ah está bueno está bueno sí o sea esa palabrita está a huevo ok ok no pues muchas gracias por venir gracias por traer a tu invitada unas palabras antes de despedirnos contigo unas palabras filosóficas que nos deje que nos quieras dejar una filosofía por la cual estás viviendo ahorita en estos momentos ay lloren y vivan mucho mucho y ya vivan vivan siéntanlo todo y así lloro lloro mucho muy feliz vivan disfruten cada emoción es de momento mi filosofía de vida tú ok michelle no pues muchas gracias también michelle por venir muy interesante la plática la verdad yo pienso que aprendimos mucho muy cabrón yo pienso que aprendimos mucho sinceramente y yo creo que llegamos a conocer qué hay detrás de lo que es la imagen todo el mundo ve la belleza lo chingón lo el éxtasis lo que sea y hay muchas cosas por detrás no si no a ti gracias por invitarme la verdad pues me abrí mucho aquí en esta plática me la pasé muy a gusto casi siempre cuando voy a un podcast me preguntan las mismas cosas y ya estoy harta como que de ay indaguen más porque me preguntan como que todo el mundo tiene la misma escaleta y ahora siento que sí como que me sabía más como que platicamos más como compas no sé estuvo chido gracias ah ok ok gracias a ti michelle por venir y mucha suerte en tu carrera ahora te quiero preguntar es que yo siempre me despido con una con una filosofía por la cual yo vivo ahorita y trato que la gente se vaya con ella ok tú tienes alguna filosofía de vida o algunas palabras o algo que tú te recuerdas que te hacen salir adelante o que te motivan yo cuando yo quiero atreverme a hacer algo recuerdo que tengo yo para mí yo no creo en Dios para mí yo mi Dios lo tengo adentro entonces cada que voy a hacer algo o me dan nervios algo yo me pido a mí misma entonces mi filosofía o algo así sería o mi motivación sería crean en ustedes mismos y pídanselo a ustedes adentro de ustedes hay una persona perfecta que no es miedosa que no es celosa que no tiene pedos con nada pídanselo a esa misma persona pero están ustedes eso está bien vergas está perro muy chingón no se puede no se puede decir mejor no se puede decir mejor y como siempre Dani muchas gracias Michelle muchas gracias Michelle creo que deberíamos cerrar con esa la neta yo pienso que sí yo pienso que sí yo pienso que sí Dani muchas gracias Daniel muchas gracias Mane muchas gracias Michelle Aldrete y yo me despido como siempre yo tengo mi filosofía de vida y se los voy a decir recuerden gente que si no aprenden su lección hoy la vida es tan generosa que mañana se las vuelve repetir y enseñar later la vida es tan generosa de Manolo Comedy it's out of my mind